los antiguos japoneses hace mil años de que se oculta un bosque maldito puede ser cierto quizá hay energías que empujen a la gente a tomar este triste decisión mi nombre es tulio fernández pueden encontrarme en twitter como tuliofer 69 voy a poner fotos de este bosque de los suicidas tengo instagram tuliofer 2000 y tengo un canal de youtube donde hablo de películas y libros y series que se llama tertuliano los espero por allí les deseo una muy feliz noche líneas del cartel paranormal 031 287 97 31 031 288 42 18 031 232 21 24 el cartel paranormal aquí estamos en el cartel en esta noche 9 17 bosques embrujados bosques malditos ahorita en un momento una invitada que van a poder oír a través de la mega y a través de instagram live la van a poder ver y a las 11 de la noche un recorrido por un bosque que al parecer tiene muchos espíritus indígenas a las 11 de la noche por ahora vamos a la línea la mega buenas noches hola muy buenas noche quién habla mi nombre es andrés de aquí de los quebradas andrés bienvenido al cartel paranormal y cuéntenos qué nos quiere decir esta noche acerca de bosques pues a mí le cuento algo resulta que yo vivo acá en los quebradas en los quebradas hay un sitio que se llama las marcadas ese es un sitio donde resulta de que se dice que antiguos indígenas los quimbaya que fuera tribu pues que habitó este municipio y parte de santa rosa que habitaron estas tierras resulta que en este lugar se dice que hay unas piedras marcadas si cuando tú vas de este lugar uno siente una energía muy diferente es una energía muy muy tranquila es una casa espiritual muy hermosa y irónicamente esta quebrada son unas piedras marcadas con unos petrogrinos con unos símbolos indígenas entonces uno le puede tomarle fotos no sé si tú tengas internet tú tienes unas marcadas acá dos dos quebradas y ahí le aparece pues el lugar el sitio irónicamente dani le cuento que ese río que está ahí es el límite que divide entre dos quebradas y santa rosa entonces es uno de los lugares más que todo encantados porque ahí guarda una energía muy muy profunda es una energía muy diferente dani entonces esta es mi historia como me recuerda el nombre lugar para que en twitter envíen fotografías por favor y ustedes lo pueden buscar en internet como las marcadas las piedras marcadas dos quebradas ahí le aparecen un montón de fotos acerca de este sitio ahí aparecen piedras con petroglifos con con imágenes con los símbolos de los indígenas antiguos entonces es un lugar muy diferente eso está a tres horas usted se va por la por la vía al alto del toro de una vereda que es más cercano a este lugar sí y tan por santa rosa que es por la por las mangas por planadas que también se puede llegar a este lugar y también un lugar muy turístico porque también muchas personas los fines de semana se van a acampar se van a a pasear entonces este es un lugar que también guarda mucha historia también para el municipio y también es un lugar muy especial dani pues muchas gracias a nuestro amigo oyente gracias andrés por comunicarse de dos quebradas entonces en twitter con el numeral de esta noche pueden enviar estas fotografías bosques en el cartel y así vamos conociendo los lugares que los oyentes nos van contando para la noche de hoy otra llamada hasta ahora al hola mega al hola mega si con quien hablamos hola con jefferson jefferson bienvenido al cartel paranormal de la mega que nos que bosque conoce usted famoso o de pronto uno que esté cerca a usted o que usted haya visitado recorrido bueno la verdad yo yo nací en el tolima yo nací en un pueblo que se llama la herida tolima queda un poco bueno más allá de armero no sé si lo conoce yo no no sé si toca pasar por la herida para llegar a armero desde bogotá hay dos hay dos rutas no la que se mete uno por cambao por cambao si conozco o sea si conozco ese terreno uy de hecho daniel no no me no me desmiente esto cuando salíamos del cartel la carretera por cambao mete miedo porque los árboles se cierran la carretera sí señor eso es súper paranormal cambao ahí se bruja nosotros una vez nos asustó una bruja como a las dos de la tarde eran dos tres de la tarde y cómo nos asustó pues digamos con mi papá con mi hermano en fin con con mamá y todos en el carro digamos normal nosotros mi abuela vi en la herida tolima y digamos x un diciembre para allá y que y digamos normal en el carro y cuando no se de repente allá también roban mucho digamos carros motos se parquean y mucho ladrón y se nos pinchó la llanta y obviamente nosotros pensamos todo malo de ladrones en fin no pensamos nada paranormal cuando de repente comenzó a literalmente a a gritar una bruja a reírse durísimo bueno eso fue un un bueno esa tarde de caos nunca se va a golpear o olvidar a uno y yo vivo aquí en Tavio yo vivo en Tavio Condinamarca sí 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 lo estamos escuchando jefres yo vivo en Tavio Condinamarca y la verdad a mí me gusta mucho el tema paranormal la verdad nunca me han asustado porque nunca voy a decir que he visto un fantasma porque la verdad nunca sí me gustaría no sé cómo reaccionaría pero es algo muy chévere y una vez me fui con un amigo me fui para la peña de Jaita pero yo me fui como eran como las seis y cuarenta y ya era las siete de la noche y ya estaba totalmente oscuro eso fue hace poquito obviamente eso por ese tema de metieron militares en fin eso vayan no se puede pasar pero pues mi amigo pues conocía una parte para donde meterse uno por el monte obviamente duramos como una hora y pico para para pasar los soldados ¿sí? ¿me entiendes? algo así sí sí duramos casi como cuatro horas para subir eso de noche es un caos para subir la verdad hubo una cosa nunca lo había hecho la primera vez que subo por allá y fue de noche y fue y la verdad sinceramente pues yo nunca creí pues que extraterrestres y en fin que que se veía por allá pues yo no creía en eso pero sí pasaron muchas cosas paranormales pero creo que que se veía sombras en otros caminamos y sentía que pues yo yo personalmente sentía que por encima de mí ya pasaban cosas así como no sé si eran brujas o en fin ¿por qué cree usted que en los bosques se tienen que ocultar las brujas? simplemente por pasar desapercibidas o porque tienen su fuerza estando dentro del bosque no yo digo que una bruja usted nunca la va a ver en bueno obviamente dicen que las brujas se pueden convertir en cualquier cosa ¿no? sí pero pues obviamente una bruja no va a ser algo paranormal en un pueblo digamos aquí íbamos sentado yo en el centro de Tavio nunca lo va a hacer obviamente fuera de la peña en muchas otras partes también la va a hacer pero yo digo que ella es más que todo es como su oscuridad como si me entiende en el cuento de ella si me entiende pues no creo que y desde bueno y desde ese día me han pasado muchas cosas raras no sé si son imaginación mía o es porque yo fui ahí y me metí un cuento raro ¿cómo qué? pero yo vivo yo vivo aquí bueno aquí en Tavio en un área que se llama El Pencil y yo vivo en una parte de estudio así sí y las cosas y las cosas se caen solas a veces mi novia viene y siente que les desurran no me pasan cosas, se abre la ducha son cosas raras que no sé pero usted ha visto que un objeto se mueva por sí solo en un lugar en su apartamento no, no, nunca nunca yo digo que es que veo que las cosas se me van volando sola o el control no yo veo que digamos en la cocina se caen las cosas digamos yo no dejo las cosas un ejemplo voy a dejar usted un ejemplo que me ha pasado el tomate un ejemplo de un tomate los he encima del mesón y se cayó digamos como usted coger el tomate y botarlo al piso ¿pero no pudo rodarse? no, no porque no, no se puede porque muchas veces lo he hecho y no tiene lógica que se vaya a rodar porque el mesón es normal usted va a dar un tomate ahí puede botar mucho tiempo y no se va a caer las ollas las mueven digamos es cosas, muchas cosas raras digamos yo estoy hablando más que todo con mi novia estamos hablando aquí estamos acostados cuando se mueven las cosas solas o se caen, ¿sí me entiende? pero en sí yo verlas así que se muevan solas, solas, no pero sí siento me paro y ya están en el suelo entonces son cosas raras no sé por qué está pasando eso pero pues no sé es algo no sé que estará pasando es algo muy anormal gracias a nuestro amigo por llamarnos en esta noche bosques embrujados bosques malditos envía unas fotografías de Luis Montenegro del recorrido del cartel en un bosque en el 2018 muchas gracias a Luis Montenegro ahí envía las foticos ahí le damos retweet dice Vidal Arturo López existen cinco bosques que se han ganado la fama por ser embrujados el Aokigahara en el Japón Sleepy Hollow en los Estados Unidos el bosque negro en Alemania el bosque del desierto de los leones en México y Oyabasyu en Rumanía bosques embrujados ahí en Twitter están mandando las foticos gracias a Alba Salcedo Caldas que manda una fotografía del bosque Eping Sex en Inglaterra es uno de los predilectos para los criminales porque allí esconden los cuerpos de sus víctimas uno de ellos es Dick Turpin un bandolero del siglo XVIII y cuyo fantasma lo han visto deambular en este lugar ahí están mandando varias foticos de bosques La Mega Buenas Noches Muy Buenas Noches ¿Quién habla? Habla Humberto Gómez Humberto gracias ¿Qué le ha pasado en un bosque? ¿Qué bosque nos quiere recomendar? Bueno yo vivo en el municipio de Jamundí y Valle del Cauca en zona mortiguadora del parque de los farallones es una zona donde hay muchos vestidos de laborígenes y todo había un sitio donde íbamos diariamente a jugar fútbol y después nos estábamos contando historias y una noche que bajamos tipo 11, 12 de la noche bajábamos y y en un momento claro que había nos apareció un pájaro grandísimo el muchacho que andaba conmigo andaba con una escopeta y él él me dice alumbrelo yo le disparo entonces yo lo enfoco y desaparece seguimos bajando y llegamos a una cañada como digo era un perno de todos los días y y cogemos el camino de siempre cuando el camino el lecho estaba doblado tapado pero perdón cuando le disparan al pájaro ¿pasó algo? ¿o qué pasó en ese instante? no, no cuando yo le enfoco no le alcanza a disparar yo le enfoco el pájaro desaparece ok entonces llegamos y cogemos el camino de siempre de todos los días y tapado el lecho doblado y nos devolvimos y busqué el camino y encontrábamos caminos y el camino tapado y el resultado fue que nosotros nos tocamos a la noche de esa noche y al otro día cuando el día claro estábamos acostados en todo el camino de ida lo extraño es que era como lo digo era un camino que hacíamos a diario todos los días vamos a jugar béisbol nos quedamos para ir a la noche echando cuentos todavía a los tres o cuatro años yo tengo unos perros que son cazadores y se habían ido a cazar entonces nos invitaron a una comida cerca a la misma montaña y el amigo mío me dice no serán tus perros los que están para que se conto se han quedado apretados en una cueva y todo y yo bajo lo más de tranquilo el lado de la loma por donde yo bajo son los lechillales son los lechillales y ya de la quebrada para allá es una montaña alta yo voy tranquilo cuando yo llego ya a la montaña a mis reemplos que les de punta y me voy a devolver por el mismo camino que acabo de bajar y el lecho en las mismas condiciones doblado pero como ya me había pasado la vez anterior entonces yo me pasé por encima del lecho y volví y salí al camino y más adelante otra vez completamente hemos hecho un pentarrón y el lecho y salió pues me ha gustado es una tremenda ¿y qué cree usted que esta montaña este bosque que tenía algo misterioso? por acá se encuentran muchos petrogrifos muchos vestigios de indígenas y todo hay sitios que llaman el charco del vende que dicen que las personas que van a pescar no los van a pescar hay hay cuevas con petrogrifos donde ve que hubo vestigios de indígenas según el chiva nos dice que son vestigios de aproximadamente 10.000 años de los recolectores cazadores y aquí se habla mucho del vende yo llevo unos 36 años viviendo aquí en la zona y siempre uno oye los comentarios del vende y los bosques encantados uno entra una montaña y es totalmente una sensación extraña y se dice Lagunilla que en los bosques muchas veces habitan esos duentes que son los que hacen perder a la gente o robarse los niños que son protectores entonces no dejan o que son celosos con el territorio y hacen que la gente se empiece a perder o o a desaparecer por mucho tiempo o o entren por un lado y salgan por otro pero lejísimos de una manera inexplicable vamos con otro oyente aló la mega bienvenido bienvenido al cartel paranormal amigo que nos quiere hablar sobre bosques pues aquí tenemos en el bosque acá en el bosque de los bájele a su radio porque siento que se está perdiendo por eso bájele a su radio para que nos pueda hablar más tranquilo ya le bajé sí señor listo ahora sí cuéntenos sí señor que lo que pasa no ahorita por el momento yo no tengo aquí historias para contar de los bosques entiendes bueno yo quisiera llamar es que lo que pasa amigos que yo aquí en mi casa se han escuchado golpes unos golpes muy duros que 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 eso se estamos en una casa de dos pisos y eso se escucha muy duro esos golpes yo no sé que que está pasando y anoche anoche incluso anoche incluso se escucharon los golpes de nuevo acá en la casa aquí están del patio en la casa alrededor de esa casa que hay hay unos vecinos aquí estamos con unos vecinos pero donde los vecinos están ellos dormidos dormidos y y yo salgo a mirar y no nada todo callado todo en completa cadena muy bien bueno llamada para una historia de su casa hablamos de bosques malditos esta noche ahorita vamos a tener invitada hablando de ellos ya a las 11 un recorrido paranormal en un bosque embrujado historias reales que superan la ficción el escritor y antropólogo esteban cruz llega al cartel paranormal para llenar de sangre sus oídos los bosques en un principio casi todo el mundo era bosque la antártida congelada helada al final del mundo que hoy tiene solo hielos y solo viven mil personas era una selva con dinosaurios y con una gran cantidad de animales hasta que con el tiempo se fue desplazando al polo sur y está allí para siempre blanca con hielo el desierto del sahara señoras y señores por mucho tiempo también fue un bosque y toda la zona de oriente medio donde hoy está dubai jordania donde hoy está árabia saudita y estaban las antiguas caravanas de camellos de los árabes mercaderes tienen petróleo porque en el pasado fueron frondosas selvas el mundo cambia y se transforma el mundo cambia y es distinto y muta y nuestro país tiene un montón de bosques pero hace 30 años tenía más y los hemos ido tumbando y los hemos ido destruyendo todas nuestras ciudades el eje cafetero por ejemplo se construyó sobre bosques andinos y muchas de esas zonas tenían antiguos enterramientos indígenas nutaves quimbayas y por eso se fundaron nuestros pueblos porque allí los huaqueros sacaban los tesoros de la tierra rodeados de huesos y de oro y se decía que esas selvas y esos bosques estaban malditos y entre la oscuridad flotaban luces doradas que atormentaban a las personas y espantos entonces como el padre monte un ser que perseguía a los que lo talaban o espantos también como la madre monte o el hojarrasquín una especie de duende que tenía por sombrero hojas y su cuerpo lleno de hilachas y hebras y raíces que cuando tomaba a alguien que estaba acabando con la naturaleza que cazaba demasiado lo revolcaba entre tierras tras que le llenaba la boca de un montón de carbón y también de matas y lo mataba ahogado el hojarrasquín de monte por ejemplo es una leyenda que muestra como hemos destruido y avanzado sobre las tierras de los animales y de las plantas sin embargo hay otros mitos más extraños alrededor del mundo porque los bosques siempre fueron temidos los europeos tenían los lobos de caperucita lobos que exterminaron hace poquito salió nuevamente un lobo en Francia que se creía que estaba extinto gracias a la cuarentena apareció en una carretera hace 70 años estaban seguros que no habían esos lobos y apareció busquen la foto y súbanla esa noticia es increíble y entonces en los cuentos como Hansel y Greter están las brujas en las selvas negras de Alemania y también aparecen esas criaturas mágicas hoy no hay bosques hoy no hay selvas lo único que hay son territorios destruidos en su mayoría sin embargo en un lugar del mundo hace un tiempo surgió un video que es bastante extraño un video que nos habla de la posibilidad de que entre algunos bosques todavía exista lo imposible y se lo voy a narrar a ustedes en pocos segundos porque mi nombre es Esteban Cruz niño arroba cruz escribiente y a partir de este momento viajamos con la mente y la imaginación para conocer un caso sorprendente que tiene un registro visual increíble al otro lado del planeta estamos en Indonesia que más que un país es un montón de países una república llena de ríos gigantes como el Magdalena y de grandes islas tan grandes que parecían departamentos colombianos o que parecen departamentos colombianos ¿verdad? en Indonesia hay una isla que se llama Sumatra muy conocida Sumatra la legendaria isla en donde vivían los piratas de Sandokan y de muchos otros personajes de la literatura Sumatra donde se hacían los extraños ritos que llevaban a la iluminación de los antiguos monjes de las creencias de esas zonas Sumatra la isla del misterio pues bien todavía hay grandes extinciones de bosques en Sumatra y en el año 2018 algo extraño sucedió hasta allá fueron un grupo de jóvenes de más o menos entre 20 y 30 años ninguno de ellos escuchen bien ninguno de ellos sabía lo que iba a suceder y son fanáticos pues de las motocicletas son moteros tal vez usted tiene un familiar así que le gusta andar en moto en todas partes del pueblo a la casa de la casa al pueblo pues bien esta gente practicaba motocicletas sismo de montaña y se fueron hasta allá y empezaron a andar por la selva pero antes pues se vistieron con sus trajes especiales se pusieron sus chalecos sus cascos y varios de ellos se pusieron en su casco una cámara una de esas cámaras gopro súper resistente para grabar todo lo que sucede para registrar los caminos porque iban a meterse por trochas y por montes que pues nadie había recorrido por mucho tiempo en el borde de la selva virgen donde ya ni siquiera hay indígenas donde ya ni siquiera hay por donde caminar los hombres prendieron sus motos y arrancaron en caravana en caravanados las imágenes muestran como las motos se mueven entre barriales después pasan pasto después pasan al lado de unos árboles grandes 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 y todo es verde imagínese usted y las motos siguen avanzando y avanzando un muchacho casi se cae casi se va de lado como en ese video de Pablo Escobar famoso en el que anda en un acuatrimoto y bueno van y van y van 5, 6 adelante no sé si usted ha visto ese deporte todos embarrados todos llenos de tierra cuando de pronto algo extraño sucede se escucha un grito un grito doloroso y todos miran alrededor y lo que ven y lo que queda en el video es increíble del bosque entre los matorrales sale una especie de criatura que tiene dos piernas un tronco delgado una cabeza calva 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 y dos brazos el cuerpo de un humanoide un humanoide que se mueve rápidamente más rápido que un ser humano y que corre parecería ser un niño deforme pero que haría un niño deforme o un enano en esos lugares pues bien este extraño ser pasa frente a la cámara y corre a una velocidad más rápida casi que las motos y después desaparece todavía después de tanto tiempo porque esto es del 2018 nadie sabe quién es ni qué fue esa extraña criatura que salió de los bosques en Indonesia ¿Quieren ver el video de ese humanoide? ¿Quieren ver? y por favor con el numeral de esta noche díganos qué piensa se los voy a poner ya mismo en mi Twitter que es arroba cruz escribiente arroba cruz escribiente ahí luego voy a colocar la noticia le da click lee ve el video y nos dice qué piensa un humanoide que sale de un bosque también si quieres seguirme en Instagram soy Esteban Cruz Niño y también en Twitter y en Instagram aparezco como cruz escribiente entra ahí al Instagram ve mis fotos ve las imágenes me escribe muchas gracias por todo si les gustan estos temas hay un libro que usted tiene que tener y que habla de estas criaturas extrañas se llama vampiros caníbales y payasos asesinos es un libro que usted puede tener en la cuarentena lo compra ahí está en mis redes sociales le da click lo compre y se lo llevan gratis a cualquier lugar del país vampiros caníbales y payasos asesinos solo aquí en el cartel de la mega muchas gracias don Daniel tres palacios por darme la oportunidad y también a Juan Pablo Laguna nos veremos pronto para abrir la puerta del misterio líneas del cartel paranormal 031 287 97 31 031 288 42 18 031 232 21 24 el cartel paranormal mal aaaaaaah aaaaaah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al aire está el cartel paranormal de la Mega. 9.44 minutos. Ahorita en los minutos estaremos hablando con una invitada acerca de bosques encantados. Y a las 11, un recorrido en Instagram Live a través de un bosque que dice tener espíritus indígenas. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Rolando. Rolando, gracias por llamarnos. ¿Qué nos quiere contar acerca de bosques esta noche? Pues mi hermano, no. Una experiencia que me pasó en un bosque por acá cercano a Bogotá. ¿Qué pasó? En el pueblo de Tenjo, mi hermano, pues póngale cuidado que me gusta hacer deporte en cicla. Sí. Y voy un día entre semana a Tenjo. Sí, pues solo porque los compañeros de deporte no salieron ese día. Y en horas de la mañana, mi hermano, pues yo subí la montaña que queda ahí a las afueras de Tenjo, Cundinamarca. Y resulta que sí, me meto entre unos bosques como a mirar, como sí, a contemplar la naturaleza, mi hermano. Y cuando es que en medio de la nada empiezo como que uno, ¿cómo decirlo ahí? Como que el bosque se va cerrando, ¿sí? Como la maleza se empieza a volver más tupida. Y de un momento a otro escucho como unos ronquidos, hermano. ¿Ronquidos? Sí, unos ronquidos. Pero a mí se me hizo extraño porque siempre era como, tipo, póngale usted diez y media de la mañana, ¿sí? Y resulta que me pongo yo como en silencio a ver de dónde vienen, de dónde provienen los ronquidos, hermano. Y me pongo a mirar como entre la maleza. Yo supuse, no sé, algún borracho o algún indigente por ahí en un cambuche. Y resulta que de un momento a otro miro como entre la maleza, mi hermano, y veo como un chulo, pero grande, mi hermano. Si yo se lo podría por ahí, por ahí de un metro veinte, ¿sí? De alto. Sí. Como recostado en una rama. Y resulta que yo como que me sorprendo porque no alcanzo como a analizarlo bien, pero como que mientras me pongo a enfocar así el chulo, ese voltea a mirar y resulta que no tenía así la cara del chulo, sino era una cara humana, hermano. Muchas veces odio esa historia, ¿no? Del ave grande con cara de persona. Sí, mi hermano. Entonces, pues, yo, pues, por el susto y todo, pues, cogí mi bicicleta y bajé, sí, rápido del bosque. Pero, pues, sin embargo, pues, doy testimonio que sí lo he visto y no sé si es porque uno está solo o a que se beba eso, sí. Bueno, el ave grande que mucha gente describe que es la bruja y con cara de persona. ¿Será que existe? Y pongo a los tuitorios la tarea. ¿Será que existe en el mundo algún ave que tenga como rostro humano y a veces nos haga pensar que es una bruja? Busquen y nos pueden enviar las fotografías con el numeral de esta noche. Bósquese en el cartel. ¿Será que existe un ave ya confundido a más de una persona con una bruja y es un animalito? ¿Con cara aterradora o con cara de persona? Vamos con otra historia, Laguna. Aló, Lola Mega. Buenas noches, Dani. Buenas noches, amigo. ¿Con quién hablamos? Con Diego, desde Cúcuta. Diego, le voy a pedir un favor. Bájale su radio. Ya, ya le bajamos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya le bajamos? Listo, Diego. Ahora sí cuéntenos qué historia nos tiene. A ver, la primera historia que les voy a comentar fue en Girardó, Cundinamarca. Detrás del estadio. Es una zona donde hay mucha vegetación, mucho árbol. Yo hace años vivía en Girardó. Yo trabajaba por esos lados. Yo trabajaba en carpintería o trabajo en carpintería. En ese tiempo, pues yo salía de trabajar tarde. Y pasaba precisamente por esos lados del lado del estadio. Yo salía muy tarde a trabajar. Y la mayoría de los empleados que salíamos, pues nos íbamos abriendo. Cada uno agarraba por su lado. Y prácticamente yo era el último que quedaba para dirigirme hacia mi lugar de vivienda. En una noche se me hizo raro porque cuando ya quedé solo, nosotros cuando salimos del taller no estaba venteando, no estaba haciendo viento como para mover los árboles. En esa forma. En el momento en que quedé solo, los árboles tuvieron como una especie de movimiento, de viento fuerte. Pero entonces no le puse cuidado porque pues la frescura, el calor que hacen Girardó, pues el aire me estaba refrescando y no le puse cuidado. Pero de un momento a otro, mientras caminaba, me tiraban piedras, piedritas. A medida que yo iba dando pasos, me iban cayendo piedras. Yo volteaba a mirar porque pensé que era alguno de los compañeros que se había ido detrás mío mamándome gallo o tomándome el pelo y tirándome piedras. Pero la calle estaba sola. Eran, o sea, más o menos tipo once y media, doce de la noche y piedra tras piedra. Y al punto de que cuando ya llegué a un punto más abierto, sentí como cuando uno se le eriza la piel. Y ya al llegar a un punto más alumbrado, ya dejaron de tirar piedra. Esa fue la historia ahí detrás del estadio, ahí en Girardó. ¿Y usted a qué le atribuye esto, que le lanzaran piedras? Pues mira, Dani, yo le atribuyo eso más que todo a brujas. Porque viviendo acá en Cúcuta, también hace años, nosotros vivimos en una parte del límite, en limítrofe con Venezuela, en Nureña. Nosotros vivimos en un lugar cerca del cementerio. Nosotros jugábamos fútbol. En esa cuadra jugábamos fútbol. Detrás de, en esa parte del cementerio había un árbol inmenso, un árbol muy alto, muy grande. Y yo estaba de espaldas al árbol. Y jugábamos en la noche, tardes en la noche. Y también sucedía lo mismo. Tiraban piedritas, tiraban piedritas y volteaban a mirar hacia atrás y no era nadie. No había nadie detrás mío. Y el árbol también se movía. Las hojas se veían mover ese movimiento brusco como si estuviera venteando fuerte. ¿Sí me entiendes? De igual forma, a un hermano mío y a mí, en la misma habitación de nuestra casa, nos estaba acechando una bruja. Porque una noche, mi hermano se levantó bruscamente. Yo me desperté al escuchar el movimiento de la cama de él. Y lo vi parado enfrente de la ventana de un segundo piso. Y él estaba mirando hacia afuera, señalando y decía, ahí viene, ahí viene. Y miraba hacia afuera. Entonces yo prendí la luz y él reaccionó y volví y se acostó. Entonces yo atribuyo eso más que todo a brujas, a brujería, más que todo eso. A las brujerías. Muy bien, gracias a nuestro amigo por su historia de brujas. Dice Yai Berurán en Instagram. Hay un bosque en Santa Elena, corregimiento de Medellín. Es incluso muy similar al Bosque de los Suicidas en el Japón. Chévere hacer un recorrido desde allí. Recuerden que los recorridos son a las 11 de la noche, hechos por oyentes. Si alguien está cerca un bosque y cree que se puede recorrer, que no hay problema con la ley o algo. Interesante que nos escriba el cartel arrobalamega.com.co. Dice Fercho Morales 7. Dani Laguna, buenas noches. Creo que los bosques de California son los más impactantes por los sucesos paranormales y los hallazgos de esqueletos humanos. Pedro 52, 7 y 6 dice. Aunque no es un bosque como tal, pero la gran maleza que lo rodea a Yuria es la cárcel de Gorgona. Ojalá algún día se puede hacer un recorrido paranormal allí. Es imposible hacerlo en vivo. Pedro, aquí lo hemos hablado. Es imposible hacer un recorrido en vivo en la Gorgona por el internet. No hay internet para hacer un programa en vivo ni por Instagram, mucho menos que necesita muchos datos, ni por radio desde allí. Es un gran problema. El parque de La Poma es parque ecológico, es muy extenso, espeso y hay caminos, árboles que representan el nombre de una persona que ha fallecido. Muchas cenizas de personas que han quedado enterrados en esos árboles en el camino. También se ven árboles protegidos por piedras de colores y tiene una placa con el nombre de la persona que falleció. Bueno, varias historias de bosques esta noche. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes del cartel paranormal de La Mega. Buenas noches a Daniel Tres Palacios y a Juan Pablo Laguna. En el mundo existen muchos bosques embrujados, bosques en los cuales existe una energía que perturba, una energía que pierde o llena la mente de malos pensamientos a los que se atreven a adentrarse en ellos. En la costa atlántica existe un bosque embrujado que muy pocos conocen. Se trata del bosque embrujado del Cerro de la Vieja. El Cerro de la Vieja está ubicado en el municipio de Piojo, en el departamento del Atlántico. Y cuenta la leyenda que en una cueva que hasta el día de hoy se encuentra en el Cerro de la Vieja, habitaba una anciana. El único camino que existía para ir a buscar víveres a la ciudad de Cartagena, era por medio de este bosque, y la anciana se les aparecía a los viajeros de la nada y les encargaba una peineta para su hija. Una peineta es un peine que utilizaban las ancianas para peinarse el cabello. Si al viajero se le olvidaba el encargo, éste se perdía en el bosque cuando regresaba a su casa. Cuentan los ancianos de la época que pocos lograron salir del bosque. Duraban días dando vueltas en círculo sin encontrar el camino. Pero los que lograban salir eran aquellos que le traían el encargo a la anciana. Y cuando salían del bosque, contaban que nunca vieron ni conocieron a la hija de la que ella hablaba que le iba a dar la peineta, que le iba a dar el encargo. En la actualidad, ya nadie transita por el bosque del Cerro de la Vieja. Hace muchos años se encuentra allí una base militar. Y cuentan los soldados que cuando salen a patrullar muchas veces por las noches, han visto el espectro de una anciana que los llama para que se adentren en el bosque. Muchos atemorizados hacen disparos al aire para tratar de ahuyentar los malos espíritus, las brujas o lo que sea que aparezca en el bosque del Cerro de la Vieja. No te olvides, todos los martes, miércoles y jueves a las 9 y 30 de la noche por Telecaribe, se está transmitiendo la voz del mito con Gustavo González. Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, en mi fanpage, Gustavo, tu ayuda espiritual, en mi canal de YouTube, GIM Investigación Paranormal. Y si estás pasando por algún problema, que crees que te están haciendo brujería, que te están haciendo magia negra, que te están puyando con algún muñeco, entonces ponte en contacto conmigo a mi número de celular 314-364-7809. Les deseo a todos que tengan una feliz noche. Gracias Gustavo González, y nosotros ya nos vemos en el Instagram Live del Cartel de la Mega. En un minuto estaremos iniciando una transmisión, arroba el cartel de la mega. En la noche, muchas personas tienen que lidiar su sueño con algo que desconocemos. Aquello que los observa en el más allá se manifiesta, atormentando y quitando la paz y la tranquilidad de sus víctimas. Historias de lugares que podrían salir de una película de terror, que con su relato nos dejan los pelos de punta, merecen ser vistas por los oyentes del Cartel Paranormal. Ahora, tendrás la oportunidad de encabezar un recorrido paranormal, y todos seremos testigos a través de Instagram. ¿Estás en un lugar con actividad paranormal? Conéctate esta noche a nuestro Instagram Live en arroba el cartel de la mega a las 11 de la noche, y escríbenos. El Cartel Paranormal de la Mega. RCN Radio, en casa contigo. Por primera vez, todos en el planeta tenemos un enemigo en común. Por primera vez, millones de seres alrededor de la Tierra nos ponemos de acuerdo en algo a la vez. RCN Radio, estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. RCN se identifica con la tranquilidad. A todos los conjuntos que cuentan con nuestro seguro cuotas de administración al día, ofrecemos un servicio de desinfección profesional que cuenta con todos los protocolos necesarios de salubridad. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestra comunidad y salir adelante. Seguros Bolívar y Helviz. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. El estrés y la ansiedad pueden ocasionar pérdida de cabello. Previene y detiene la caída del cabello. El shampoo natural con acondicionador de Arawak nutre, elimina las bacterias, fortalece y repara la fibra capilar. La loción natural capilar prolonga el ciclo de vida y estimula su crecimiento. Arawak, shampoo y loción bioestimulante. También para hombre. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pide el tratamiento para la caída del cabello de Arawak a domicilio. Los grandes equipos siempre llevan a su lado a su fiel mascota. Nosotros no somos un gran equipo, pero queremos tener la nuestra. No tenemos el dinero para comprarla, ni la creatividad para diseñarla. ¡Pero los tenemos a ustedes, nuestros oyentes! ¡Ay, porfi, porfi, porfi! No sean malditos, ¿nos ayudan? El cartel de la mega busca su mascota. Y queremos que uno de ustedes sea su creador. No hay dinero de por medio. Así que pagaremos con las gracias. Si tienes talento y quieres crear la mascota del cartel de la mega, sube tu diseño a Instagram con el numeral la mascota del cartel. El equipo de la mega será el jurado. ¡Anímate! Y no te pierdas de domingo a jueves el cartel de la mega. ¡No! Bienvenidos al cartel paranormal de la mega. Una hora más. Vamos por la segunda hora paranormal de esta noche. 10 de la noche, 3 minutos. Bienvenidos a los que se conectan en nuestro Instagram Live hasta ahora que empezamos ya a transmitir en arroba el cartel de la mega. Ahí ya pueden ustedes ver a Juan Palaguna. Un abrazo grande aquí desde los estudios de la mega. Porque en este momento vamos a tener una invitada. Y ustedes ahí pueden dejar sus comentarios, realizar sus preguntas acerca de los bosques embrujados, bosques, bosques endemoniados, bosques malditos, bosques paranormales, como lo quieran llamar ustedes. Pueden ingresar la cuenta al cartel de la mega. Tranquilos que si ustedes no tienen Instagram, igual aquí se oye la entrevista completa sin ningún problema. Entren para que hagan sus comentarios, sus apuntes acerca de bosques malditos en esta noche. 10 de la noche, 3 minutos. A las 11 recuerden que tenemos recorrido paranormal, precisamente desde un bosque. ¿Qué irá a pasar esta noche? Pendiente. Sé que a muchos les cuesta tener sueño hoy. Seguramente durmieron hasta muy tarde. Otros ya están en vacaciones. Y hasta ahora, ¿qué hace uno? Al televisor, el videojuego, da unas vueltas en la cama. Pero recuerde poner el Instagram Live, el cartel de la mega, que ahí se puede llevar muchas sorpresas. Juan Palaguna, viaja hasta el Instagram Live para compartir un buen tiempo con una invitada y entrar en estos bosques malditos. Así es, tenemos en nuestro Instagram Live, en arroba el cartel de la mega, y nos pueden encontrar. Y también en la señal al aire, obviamente, de la mega en Colombia. A Rubiela Hernández Alvarado, es docente universitaria con énfasis en procesos de investigación, magisteria en educación, y trabaja en temas de investigación social con la alcaldía de Bogotá. Ella nos ha venido acompañando en varias ediciones del cartel de la mega, y hoy nos quiere hablar sobre bosques. Rubiela, bienvenida al cartel de la mega. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente. Rubiela, bienvenida. Vamos a hablar de bosques. Digamos, ¿en qué momento Rubiela dice quiero tocar ese tema de los bosques? ¿Por qué le llaman tanto la atención? Hacen parte de procesos de investigación en los que he participado, porque tuve la oportunidad de trabajar en muchas zonas de Cundinamarca, y trabajar el tema de lo ancestral, de lo mítico, en procesos educativos. Entonces, muchas de las cosas y de las llamadas que hacen los oyentes y de las cosas que cuentan, hacían parte de ese proceso de investigación. Entonces, digamos que hay ahí algo de conocimiento sobre eso. Rubiela, entonces arranquemos por ahí. ¿Qué conexión hay entre los bosques y los ancestros? Ya que usted ha tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo allí. Pues mira, primero que todo hay que aclarar un poco. En Colombia uno casi no escucha hablar de bosques embrujados, sino de bosques encantados. Generalmente la gente le dice a uno la laguna está encantada, el bosque alrededor de la laguna está encantada. Hay muchas famosas, como la laguna de Fukene, la laguna de Ubaque, digamos en el altiplano fundigo-yacense. Y esto se remonta a que eran sitios sagrados para los ancestros. Eran lugares de adoración, lugares en donde habitaban espíritus superiores, según los ancestros, que no había que perturbar. Eran lugares para adorar, en donde se guardaba un equilibrio. Recordemos que para los pueblos indígenas no había un significado de castigo detrás de eso, sino que eran parte de la naturaleza. Y cuando alguien llegaba allí y quebraba, digamos que los lugares, quebraba esa paz, era castigado, se le devolvía de alguna manera esta falta de equilibrio. Entonces, por eso es que los bosques encantados en Colombia siempre se caracterizan porque la gente dice me estaban tirando piedritas, vi un animal que se convirtió en bruja, vi que la neblina me cubría y que no pude continuar. Esto hace parte realmente desde la construcción mitológica que hicieron nuestros pueblos indígenas. De allí viene porque eran lugares sagrados, se consideran lugares sagrados. De hecho, yo tengo de alguna manera una creencia allí importante, y es que si uno va a una acumulación de agua bastante fuerte, la señal de tu soledad empieza a molestar, porque realmente la energía que se concentra allí es bastante fuerte. O sea que... Entonces... Rubela, ¿usted cree en este tema de las energías? Yo creo que sí, por lo menos yo que lo viví por allá, sí, los celulares se quedaban molestando, había veces que uno sentía como dentro de los árboles que alguien estaba por allí, definitivamente algo pasaba, no sé qué es, pero seguramente nosotros estábamos irrumpiendo con el equilibrio. Por ejemplo, esos trabajos que usted hace, Rubela, de toda esa parte etnográfica, de la connotación que tienen los bosques, en nuestros antepasados, cuando usted habla de energías y que usted lo comprueba ya, ¿qué le dicen, no sé, sus jefes o las personas que dirigen este tipo de investigaciones? ¿Ellos también creen en esto? ¿O creen que hace parte más de lo mágico que era antiguamente y ellos actualmente no creen? ¿Cómo se maneja eso? Lo que pasa es que hay una fina línea, ¿no? Primero está lo que la gente ha mitificado, el cuento del animal que se hace bruja, que seguramente viene de algo muy fuerte, las piedras y eso, ellos no creen mucho en ese tipo de cosas, pero cuando ya vamos a campo y deja de funcionar el celular o nos quedamos sin señal en un lugar en donde se supone que deberíamos tener señal o de pronto esta tarde y empezamos a sentir que el bosque está como muy oscuro y es como, no, no, mejor devolvámonos, sabemos que hay algo, definitivamente hay algo que no entendemos, está más allá de nuestro conocimiento y se manifiesta de diferentes maneras. Es Rubiela Hernández que está aquí en el cartel paranormal de La Mega, a través de La Mega Coloma, todas las preguntas que le quieran hacer a Rubiela con nuestro numeral en Twitter, bosques en el cartel y también aquí en nuestra cuenta de Instagram, arroba el cartel de La Mega en este live, le pueden formular cualquier pregunta. Ahí estamos, ahí estamos, ingresen ya en el Instagram, el cartel de La Mega, cualquier pregunta que tengan cualquier duda acerca de los bosques. Ahorita Rubiela nos comentaba acerca de que mucha gente, yo soy la voz del más allá, Rubiela no me ve, pero buenas noches, por aquí estoy. Siento, como las energías. Comentaba que mucha gente cree en el ave que es la bruja y aquí todas las noches creo que tenemos historia alguien que dice mire, yo vi esa ave grande y eso era una bruja, estoy seguro porque era un animal inmenso o porque tenía como rostro demoníaco o un rostro humano. Usted en sus experiencias y en sus creencias, ¿usted sí cree que existe esa bruja, esa mujer que se convierte en animal y sale a dar una vuelta por su bosque? ¿Usted cree en esto? Me hacen las preguntas difíciles y aquí leo lo que dicen los oyentes y dicen algo así como que ojalá y la asusten para que crea. Pues a ver, les cuento, yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que dice haberla visto, que dice haberla sentido, que es un pájaro muy grande y pues hay una cosa que se une allí con esa particularidad de los bosques encantados en Colombia y ahí es que siempre hay una deidad femenina que quiere cobrar venganza o que quiere que no le perturben la paz por alguna cosa, de allí la Madremonte, la Canduleja, bueno, todas las leyendas que vienen de... La Llorona. La Llorona, exacto, que son deidades femeninas y pues la deidad femenina a la que por excelencia se le tiene más miedo es a la bruja. Entonces, si yo la represento, si ese animal grande además tiene el poder la mujer de convertirse en cualquier animal. Creo que hay mucho de mítico guardado allí del miedo que hay hacia las deidades femeninas. Entonces, yo, yo, yo no la he visto. Espero no tener que verla para poder creer porque seguramente me daría mucho susto pero yo estoy segura de haber escuchado esta historia como dice Daniel mil veces con muchísima gente que afirma sentirla y en los campos colombianos y en los bosques colombianos es algo reiterativo. Rubiela, y quería preguntarle tal vez usted no creo, no se quiere encontrar una bruja pero sí quisiera saber si en alguna de estas investigaciones esos trabajos de campo que realizó usted en bosques tuvo algún tipo de experiencia paranormal si se le puede decir así aparte lo que nos contaba de los celulares y eso pero algo que salga en serio de la realidad y que lo haya vivido ¿le pasó? sí tuve una experiencia esta experiencia la tuve en Nuki en el departamento del Chocó estábamos haciendo un proceso de campo con algunas personas en un trabajo social y salimos en la noche a caminar alrededor del mar cerca a la parte el Nuki es una selva virgen el Chocotis en este momento es una selva en muchas partes que es virgen y escuchamos croar un sapo yo le tengo cierta fobia entonces pregunté que por qué se escuchaba tan duro nos acercamos un poco y iluminaron con una linterna eran como las 10 de la noche y el sapo tenía un tamaño gigantesco era un sapo muy grande realmente pues las especies como de qué tamaño más o menos como un conejo como un conejo más o menos pueden mis ojos miedosos estar exagerando tal vez no pero si era muy grande el caso es que el sapo tenía un croar un poco agonizante algo extraño pasaba y una de las personas que iba con nosotros poblador de la isla de la parte de Nuki nos dijo que habían hecho un trabajo de brujería con ese sapo y que por eso estaba allí entonces claro cuando lo ilumina nos damos cuenta que el sapo tiene cosida pues la parte de su boca cosida con un alambre y este señor no sé por qué lo hizo cogió la macheta que llevaba y lo partió del sapo en el sapo había una fotografía de una mujer entonces más allá de lo paranormal esto pues obviamente genera mucha angustia decía que esa era la manera en que se hacía la brujería y que las brujas de la selva trabajaban con los animales de la selva para hacer ese tipo de cosas perdón yo me meto ahí y tiene razón y esa historia la oímos una vez acá quien la contó alguien contó esa historia que es una manera de hacerle brujería usando los sapos y es Lagunella rezando una foto la foto la meten en la boca del sapo tal cual como contaba Rubela y efectivamente la cosen le cosen la boca al sapo y eso es un ritual yo no sé si fue Gustavo alguien que contó acá esa historia creo que fue Gustavo sí y bueno y lo que cuenta Rubela pues si lo vio con sus propios ojos se dice que eso es una brujería que se hace muchísimo el sapo la fotografía dentro de su boca y ahí se cumple pues el deseo o la maldad que quieran hacerle a otra persona yo tengo una pregunta para Rubela estamos también en simultánea en el instagram live la cuenta el cartel de la mega un saludo a Cruz Escribiente que lo veo que se conectó por ahí siempre con sus apuntes fabulosos en el live un saludo para Esteban pero Rubela tenía una pregunta y también es una pregunta que mucha gente hace ¿por qué siempre que se habla de las brujas o de los duendes o de estos seres se habla del bosque ya que hoy hablamos de bosques y no se habla de la ciudad que uno diga uy no vieron ayer la bruja que se apareció en la plaza de Bolívar en Bogotá y se transformó en ave y salió volando ¿por qué todas estas historias cree usted giran en torno a la selva y no a la ciudad como tal para que me entiendan ¿por qué? hay un arraigo muy importante allí de vincular la bruja a la brujería y los bosques o los lugares llenos de espacios verdes además de que son concentraciones de energía bastante fuertes como les he explicado antes recordemos que las primeras prácticas de los pueblos celtas los orígenes orígenes druídicos hacían sacrificios las mujeres que en su momento eran las religiosas sacrificios humanos y se hacían una cantidad de cosas en el bosque eso no se hacía en un lugar en donde estuvieran todas las personas realmente el bosque es ese lugar en donde los pueblos antiguos y la mitología en los pueblos antiguos hacía sacrificios humanos calmaba las energías de los dioses hacía sacrificios con animales entonces de allí viene el origen de pensar que en estos lugares sagrados todavía se conservan algunas de esas energías y es posible llamar a los dioses de la luz o de la oscuridad para que cumplan algunos de los requerimientos del ser humano lo que pasa es que en Europa esos requerimientos eran poner a trabajar los dioses para una misión en particular aquí en Latinoamérica nuestra mitología es distinta aquí en Colombia nuestra mitología es distinta y se habla de conservar el equilibrio de esos lugares y no perturbar la paz de esos lugares pero eso es básicamente es como la unión que hay muy bien gracias ahí por la respuesta estamos en vivo un saludito ahí a Santiago a los que se conectan en el Instagram Live ahí pueden hacer preguntas y comentarios vamos tomando nota que Rubiela ahí preguntaban que si Rubiela es investigadora si es investigadora pero no de fenómenos paranormales o sea ella hace trabajo social y no es bruja tampoco porque hay alguien diciendo uy tiene una bruja invitada no 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 dicen por ahí que todas las mujeres tenemos algo de brujas algo cierto pero si Rubiela es investigadora pero de como se podría decir de fenómenos investigadora social si yo trabajo en la parte social hago etnografía social estoy reuniéndome con comunidades distintas pero no para temas paranormales lo cierto es que comunidad donde uno vaya encuentra cosas pues que ya hacen parte de mi curiosidad muy personal entonces me quedo hablando con ellos y escuchando un poco de todas esas historias que se viven en campo y por eso es que las comparto hoy con ustedes pues porque he tenido la oportunidad de viajar en el país haciendo este tipo nuestro amigo Tulio también entra y dice bruja si es también un abrazo a Tulio que pasa por ahí en el instagram live de la cuenta del cartel de la mega pasen pasen saluden dejen sus comentarios sus preguntas estamos hablando de bosques encantados bosques embrujados bosques endemoniados bosques paranormales como el que vimos el pasado jueves en vivo en el instagram del cartel de la mega el bosque de Aokigajara lo vimos en vivo gracias a un oyente y esta noche a las 11 vamos a ir de nuevo a un bosque en el instagram live para que no se lo van a perder seguimos ahí hablando con Rubiel acerca de bosques encantados nos desviamos hablando de sus experiencias en bosques pero si es chévere saber y entender como alguien que hace todo el tema etnografía resulta hablando de temas paranormales y es válido y es chévere también escuchar a alguien que hace o sea como por la línea social y logra mezclar un poco todo este tipo de temas que hablamos en el programa pero Rubiel nos va a hablar también de bosques supongo bosques famosos en el mundo o en Colombia ¿cuáles tiene? bueno yo creo que empecemos por los del mundo hay uno que me llama bastante la atención sobre el que he leído bastante y es el bosque rojo en Ucrania alrededor en donde fue la tragedia de Chernobyl recordemos que la vez pasada hablamos de pueblos embrujados y hablamos un poco de Chernobyl pero encontré algo muy interesante acerca del bosque rojo y es que bueno desde que el accidente nuclear ocurrió el 26 de abril del 1986 pues son los hombres que han pisado ese lugar son contados o sea las personas que en algún momento pisaron ese lugar sabemos que murieron contaminadas por la radiación que no es tolerable para un cuerpo o una persona pero entonces es interesante ver que en el año 1996 la BBC hizo un documental en Chernobyl para saber qué había pasado después de que el hombre se había ido de ese lugar y es se encontraron especies que han mutado y se encontraron cosas que pues asustarían a la persona aunque no parezca un tema paranormal claro debe ser muy complejo encontrarse con una especie de algún animal que mutó golondrinas albinas pájaros a los que les faltaban algunas partes pero que ya se reproducían de esa manera y especies que tienen ciertas particularidades de mutación y que lo hacen un lugar pues de bastante curiosidad pero que no se puede penetrar y que pues obviamente alimentan el mito de la cantidad de animales y pues cosas que hay allí en el Bosque Rojo de Ucrania el Bosque Rojo envíen fotografías en Twitter para ver ese bosque el Bosque Rojo de Ucrania numeral bosques en el cartel el Bosque de Ucrania nos están estamos hablando de bosques de bosques extraños misteriosos y malditos como lo decía Rubia la encantados encantados bueno en Europa encantados y embrujados casi que no hay una diferencia muy grande básicamente igual aquí es donde nosotros le damos una connotación diferente otro que me parece muy interesante que lo había escuchado que lo han nombrado es el es el que queda en Rumania y que en 1968 capturaron la imagen de un ovni y desde ese momento en el que se captura la imagen del ovni se devuelve un lugar conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania ya el solo nombre y la unión de las dos apelativos Triángulo de las Bermudas y Transilvania le da toda la connotación de oscuridad que tiene este es un lugar en donde se reportan desaparecidos algunas cifras llegan a decir que hasta 100 desaparecidos por día en un año perdón 100 desaparecidos en un año y lo conectan con un bosque envenenado que quiere decir que sea un bosque envenenado dice que las personas cuando se adentran mucho en el lugar les empieza a doler la cabeza tienen episodios de ansiedad sienten salpullido en el cuerpo como que no pudieran estar mucho tiempo en ese lugar y a veces incluso les aparecen unas llagas que son como quemaduras entonces este lugar se vuelve como muy tabú la gente no quiere visitarlo la gente no quiere cruzar por allí sobre todo porque las sensaciones que describía con anterioridad le pasan a muchas personas que llegan allí entonces no se trata solo de lo paranormal y de decir que tuvieron avistamientos ovnis en ese sitio sino que de la sensación física que le pasa a los que acuden al lugar Rubela usted que ha estado en bosques ha estado metida en la selva usted cree bueno hablamos al principio del programa que los bosques a veces suelen expulsar a las personas o tragárselas sí y de hecho en el recorrido que tuvimos el jueves pasado el oyente que hizo el recorrido por Aokigajara duró 50 minutos de ida pero básicamente 15 de vuelta desde su perspectiva por qué ocurre esto y si usted cree esto que el bosque se come a la gente o la expulsa o la hace salir rápido o le quita caminos una de las cosas que se dice es que si uno entra a un lugar de estos uno debería pedirle permiso a la naturaleza para hacerlo porque si no la naturaleza te lo va a cobrar de esa manera como perderte por ejemplo entonces es una de las manifestaciones que hay de si entras a un sitio si estás en un lugar y no eres respetuoso con el lugar o el lugar no te quiere allí te va a hacer perder entonces sí he escuchado mil veces las historias de nosotros íbamos por ejemplo cuando tenían que hacer recorridos las personas que trabajaban conmigo en el bosque internándose en el Chocó en el Chocó Profundo estoy hablando de lugares donde iban más de 13 horas de camino en lancha y se internaban en el bosque decían que había veces que el bosque no los dejaba seguir o sea que simplemente se interponía entre el camino entre ellos y el lugar a donde iban a ir y que tenían que a veces acampar en la selva quedarse quietos en un lugar en el lugar de pronto más claro y luego de eso continuar porque el bosque no les permitía el ingreso o había momentos en que no era permitido pasar claro no es que ellos manifestaran que hay una persona o que hubo un lugar o que alguien salió y les dijo sino que era la sensación física de no poder pasar el lugar de no poder seguir más allá eso de pedir permisos bueno va en la creencia de cada quien hay gente que dice que pedir permiso otros no lo hacen yo creo que eso va en la creencia y en la fe de cada quien mucha gente dice si hay que pedirle siempre permiso a la naturaleza para entrar en un lugar para todo esto pero bueno seguramente hay quienes lo han pedido y no han salido y hay quienes no han hecho nada y han salido de manera rápida por ejemplo el caso del oyente el jueves el jueves el oyente era un oyente común y corriente no era brujo ni chamán no hizo ningún ritual al entrar no pidió ningún pero si no de una vez cogió su cámara y dijo bueno Dani está en la entrada al bosque me acuerdo que le dijo por aquí va a entrar empezó a entrar inclusive había un letrón al entrar que no sabemos ni qué decía él dijo no Tony a qué hice ahí y entró y nunca nunca se hizo un ritual ni permiso para la madre naturaleza ni nada así y no pasó nada sí entonces yo digo eso es como eso es como no sé como el que se echa la bendición y se monta en un avión y el avión y el avión se estrella qué pasó ahí exacto hace parte de la creencia de la persona pero lo cierto es que las personas que creen quienes sí creen y quienes están allí dicen que uno como por año llega a alterar algo que está quieto el lugar está quieto y no tienes que o bueno la afirmación que ellos nos hacían y lo que nos hacían hacer era pedir permiso porque pues la naturaleza está allí quieta y tú como ser humano que vienes además con la pila del celular con todo de alguna manera como que cambias alteras esa calma que hay allí entonces por eso era que nos decían eso que teníamos que hacerlo yo comparto lo que dice Dani eso va mucho en la creencia de las personas pero lo cierto es que los pobladores y las personas que constantemente están allí en la selva lo hacen de manera regular ya se acostumbran un poco a pedirle permiso a la selva para poder ingresar bueno Rubila estuvimos en 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 Rumania ¿cierto? Rumania en el Bosque Rojo en el Bosque Rojo en Ucrania y luego estuvimos en el Triángulo de las Bermudas de Rumania en las Bermudas de Transilvania sí de Transilvania ahora me gustaría también que lo escuché lo nombraron el Bosque Negro de Alemania porque hay una particularidad allí y es que los hermanos Green gestan muchas de sus historias dentro de ese bosque el bosque es bosque negro porque es demasiado tupido entonces no permite el paso de la luz del sol en todas sus áreas quienes han estado en la selva lo saben puede ser casi como si fuera de noche de lo fuerte que puede ser los árboles que están cubriendo la luz allí ellos decían que en este bosque negro se habla del jinete sin cabeza se habla de las mujeres como las hadas que se presentan frente a los árboles como esos personajes de la naturaleza que ellos usaron para hacer sus historias una de las historias que tiene referencia total allí es la de Barba Azul el hombre que desaparecía las mujeres tenía mujeres para luego sacrificarlas bueno recordemos que cuando a nosotros nos cuentan la historia de Barba Azul está modificada ya llega aquí a nosotros la versión para los niños pero realmente las historias infantiles y las historias que ellos escribieron son bastante fuertes son bastante sangrientas son bastantes en cosas muy sanguinarias de hecho en las caricaturas no es tan sano pues tan limpio tan para niños porque tiene unos temas bastante densos y esa es la versión que ya está suavizada porque los cuentos reales pues antes digamos que no se hablaba de historias para niños para la época de los hermanos los niños eran adultos en pequeño y se les trataba exactamente igual entonces esta historia que el hombre capturaba a las mujeres y las encerraba en un cuarto y las degollaba y las dejaba de sangrar el hombre Barba Azul es una historia que fue inspirada en el bosque negro de Alemania entonces yo me imagino que si un escritor no se percibió algo de alguna historia allí seguramente lo agrandó pero es importante recordar que este lugar inspira mucho de las historias que ellos escriben en sus lejos muy bien es Rubiel Hernández que nos está hablando de bosques encantados ya estuvimos en Ucrania en Rumania Alemania ¿por qué país vamos a pasar ahora para conocer más de sus bosques encantados embrujados? vámonos para México en México está la isla de las muñecas es una isla que a mí en lo personal me causa mucha curiosidad hace unos días publiqué unas fotos de la isla de las muñecas de México pues porque las muñecas están colgadas en toda en todo el bosque en cada uno de los árboles hay una muñeca que pues obviamente por el paso del tiempo por la lluvia por todo pues se ha ido deteriorando eso la hace más macabra todavía y está colgada allí porque el dueño de ese lugar esto era en Xochimilco el dueño de ese lugar decía que si él ponía la muñeca allí se alejaba el espíritu de una de sus hijas algunos dicen que es hija algunos dicen que fue una mujer conocida que la alejaba se murió ahogada cerca al lugar en donde él ponía las muñecas entonces para que ella no viniera a atormentarle él empezó a poner la muñeca una muñeca que era de ella pero poco a poco él fue poniendo más muñecas dicen que ya murió un poco con la razón perdida de todo esto y la gente un tiempo después para alejar a los espíritus siguió poniendo muñecas en el lugar hoy día es un lugar donde no se ha bajado ni la primera muñeca que pusieron allí se ve aterrador y se dice que las muñecas están puestas allí para alejar a los espíritus y para no permitir que nada malo pase ese lugar debe ser no sé está abierto para el turismo la gente lo puede ir y visitar pero no sé qué tan aconsejable sea por lo menos para los que le tenemos fobia a las muñecas así en ese estado esto es en México la isla de las muñecas se ha hablado mucho y dicen que hay gente que deja su muñeca también como para ir completando la colección de hecho la primera muñeca quedó allí colgada y algunas personas incluso les otorgan poderes milagrosos a las muñecas a la primera muñeca que el señor puso le otorga poderes milagrosos incluso algunos van les rezan les piden cosas y por eso muchos también van y dejan su ofrenda y ponen muñecas allí pero tengo una pregunta yo no he tenido la oportunidad de estar y lo he visto también en fotografía eso pero eso es como tal ¿es un bosque o es más como...? Sí, es un bosque recordemos que esa área en México fue inundada de manera artificial entonces tiene como lagos dentro ¿no es un manglar pues? No, se parece a un manglar pero es artificial entonces lo que hicieron fue alrededor los árboles que hay alrededor donde se dice que se murió la mujer poner las muñecas Ah, ok buena explicación esa estamos viajando por el mundo hablando de bosques encantados envíen fotografías en Twitter de lo que Rubíela nuestra invitada va hablando en esta noche con el numeral bosques en el cartel estamos en live si quieren ver a Rubíela ver los comentarios de nuestros amigos que pasan por ahí haciendo preguntas dejando sus opiniones acerca de bosques pues pueden entrar ya a la cuenta el cartel La Mega y ahorita a las 11 vamos precisamente a caminar por un bosque en nuestro live pueden ahí dejar comentarios para ustedes cuál es el bosque más encantado del planeta a qué bosque no entrarían decía alguien por ahí que en Rusia los bosques son enormes y yo tengo la oportunidad de viajar en carro desde Moscú hasta Samara son una cantidad de horas en la época del mundial y a la luz del día y son horas de camino entre un bosque claro está la carretera que no son buenas carreteras la verdad cuando uno sale de Moscú las carreteras son horribles en Rusia son carreteras a la antigua en Colombia que ustedes recuerdan que simplemente un carril de ida y uno de venida que si para pasar un camión y todo eso da miedo que uno dice huepuche si viene un carro de frente hágase la idea si son las carreteras en Rusia pero a lado y lado los bosques enormes para el que preguntaba ahí claro preguntan si los osos y todo no hay animales ahí en ese trayecto no los osos son más ya más cerca siber y todo esto la gente dice Rusia y cree que hay osos en Moscú en las calles pero no son más alejados pero si pueden haber algunos jabalís y otros animales yo intenté bajarme la gunilla a uno paramos a estirar las piernas y había un bosque al lado entonces yo le dije a mi hermano voy a entrar voy a entrar a tomarme una foto y hacer algo no alcancé a entrar dos metros y me sacaron unos bichos como unos abejorros para que se haga no sé que eran esas vainas pero yo apenas entré salieron en manada yo salí corriendo cual gallina porque me dio miedo yo hice unas abejas unos abejorros y ahora me pican estos bichos yo en mitad de la nada entre Moscú y Samara y me saca unos bichos enormes de ese bosque no sé qué sería pero sí claro Rusia es famoso por sus grandes bosques ahí para el que preguntar y hay una historia de una bruja que se me va el nombre hay una historia de una bruja pueden buscar la bruja de las historias de Rusia es una bruja está toda bonita pueden buscarla se me va el nombre ahorita pero dicen si la agonía la puede buscar ahí busqué bruja en los bosques de Rusia y es una bruja que dice que sale cerca a los bosques y atrapa a sus víctimas los encanta y se los lleva en mitad del bosque si me ayudan en twitter esa brujita tiene un nombre muy famoso en los cuentos de los bosques de Rusia Rubiela que cree usted de este tipo de bueno ya nos habló mucho de la bruja como ese como ese y con esa deidad pues de potencia pero es un ser sobrenatural o es un ser humano que adquirió un conocimiento y sabe usar los elementos yo creo que están las dos perdón los interrumpo la bruja rusa se llama Baba Yaga si quieren buscar Baba con velarga Yaga Baba Yaga que es del folclor de Rusia la bruja de los bosques de Rusia Baba Yaga mira lo que tiene esta particularidad lo que estaba diciendo Daniel Baba Yaga se presenta como una mujer bonita pero la mitología la dibuja como una bruja que vive en una casa que tiene patas de gallina es un personaje del videojuego Castlevania creo que en la segunda o tercera edición porque pues es bastante aterrador la usan como referente en varias películas en varias partes y a eso me refería ahorita con tu pregunta son como dos tipos una la que es la mitológica la mujer la fuerte la que tiene poderes asombrosos a la que se le tiene miedo esa deidad femenina que es capaz de irrumpir con toda la furia como aquí en Bogotá en el altitano se habla de Chía que era la luna y Huitaca que era la la parte oscura de la luna que era esa mujer bruja que se iba a vengar de todas las personas que se metieran con ella o que hicieran algo en contra de ella esa es una pero la otra es la que estudió y la que aprendió ahorita cuando me decías que si había tenido alguna experiencia paranormal además de esa del sapo que fue una cosa traumática y no se me olvidará jamás también vimos en los bosques muchas cosas a veces se encontraban cosas que habían dejado allí prendidas hechas de personas que creo que eso puede llegar a ser más aterrador fotos prendas de las personas y que las dejaban allí y las rezaban con sus conocimientos para hacerle daño a otras personas entonces los bosques son usados un poco por ese poder y por esa fuerza de la naturaleza y esa fuerza del agua y la luna y en unas fechas especiales son usados para hacer todo este tipo de rituales no confundan bababanga con babayaga con babayaga bababanga es la vidente y babayaga es la bruja rusa si hay gente que la confunde si son cosas distintas babayaga la mitología babayaga es una mujer extremadamente poderosa y que además es una deidad que es de la psique femenina que no es solamente maldada no es solo maldad sino que también ayuda a clarificar y a ordenar los pensamientos de las mujeres que acuden a ella en búsqueda de claridad entonces tiene como las dos connotaciones rubiela hernández está con nosotros en el cartel paranormal de la mega hablándonos de bosques ya viajamos a ucrania pasamos por rumania luego alemania saltamos el charco y estuvimos en méxico y que otro bosque encantado conoce usted rubiela y de los que haya investigado pues bueno vámonos para california en california está el bosque elfin me llama la atención que este bosque queda maldito y esta es un bosque así maldito porque fue ocupado por gitanos sus tierras fueron ocupadas por gitanos en el siglo XIX entonces se atribuye que ellos dejaron maldita la tierra se dice que ellos maldicen la tierra exactamente no hay una razón específica por la cual maldicen la tierra pero se dice que después de que ellos se van la dejan maldita y lo que se ve allí son apariciones demoníacas allí si no hablan de seres humanos que deambulan o de espíritus de personas que deambulan sino se habla de un portal demoníaco se habla de seres que tienen apariencia demoníaca y de una mujer que está vestida de blanco y que va a caballo y que es quien de alguna manera engaña a quienes están cerca del bosque para convencerlos de que entren en su espesura y se pierdan allí sería interesante conocer un poco más del origen de por qué se le atribuye al pueblo gitano esta maldición porque no hay mucha información realmente pero si se sabe que es un lugar aterrador porque las personas cuando ven algo no ven un simple espíritu o una bruja sino ven apariciones demoníacas eso es en donde en california cierto por en eeuu de eeuu a donde saltamos rubia la gente veo que pregunta que en colombia pero si tiene más de afuera porque ya nos habló ella estuvo en el chocó estuvo en cundinamarca ya nos habló de sitios así pero te voy a dejar para el final dos de colombia que me gustaría hablarles pero ya los voy a dejar para el final listo en asia en india en india el downhill que me llama la atención que es un lugar que está alrededor de un colegio o sea el bosque cercano estás linda con un colegio de adolescentes quienes dicen que ven paseando un niño sin cabeza alrededor del bosque muchos estudiantes se han puesto el reto de tomarle una fotografía no hay en este momento hubiera sido muy interesante conseguir una foto de esos pero no hay y se dice que sucede porque en ese lugar específicamente ocurrieron unos crímenes y unos asesinatos por una época en el gobierno y por el conflicto que hubo en esa parte del mundo entonces que quedaron allí arraigados a los árboles las personas con las que fueron sacrificadas y quien da el lugar en donde esas personas quedaron ocultas quien dice en donde está es el niño que está sin cabeza y que a quien se le aparece quiere que le ayude a sacar los cuerpos de las personas que quedaron allí enterradas Rubiela Hernández que la pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram la pueden seguir como arroba rubi investiga así con i latina rubi investiga así así la pueden encontrar y ahora para donde vamos ya llegando aquí a Colombia que hay cosas muy interesantes escuchaba un poco lo que la gente decía ahí está el aeropuerto nacional que queda en Cincelejo se llama Las Brujas no sabía eso buen dato tampoco Las Brujas en Cincelejo cuando ustedes van a tomar el avión a Cincelejo generalmente a Cincelejo llega solamente aviones de Satena entonces por eso es difícil generalmente las personas llegan a esa montería pero si uno tiene que llegar a Cincelejo directamente a Cincelejo llega al aeropuerto nacional La Bruja un día tuve que hacer una espera en ese aeropuerto de casi 6 horas entonces me causó mucha curiosidad de saber por qué razón se llamaba La Bruja al aeropuerto porque pues no es común no es común que nuestros aeropuertos se llamen de esa manera uno de los señores de ahí afuera se quedó contándome la historia y dice que ese era un bosque lleno de brujas ese lugar se tenían avistamientos había brujas todo el tiempo sobrevolando la zona y intentaron hacer una urbanización de vivienda allí antes de construir el aeropuerto pero definitivamente fue imposible por las presencias que habitaban el lugar bueno esto era lo que el señor afirmaba entonces decidieron hacer algo que pues para utilizar el terreno y no perder como digamos la inversión que se había hecho se construye el aeropuerto y hacen una especie de ritual para mantenerlas tranquilas para que no se vayan a seguir apareciendo y por eso se llama el aeropuerto La Bruja y queda en Cinceleo a media hora de Cinceleo muy buena historia yo no conocía ese dato ese dato del aeropuerto La Bruja ¿cierto? La Bruja en Cinceleo Las Brujas se llama Las Brujas bueno esa es una buena historia de Colombia que pues ya cuando llega a pasar de dato de la historia que la gente cuenta a nombrar el aeropuerto de esa manera pues bueno ya tiene una connotación bastante fuerte hay otra cosa que leyendo un poco acerca de de los bosques encantados en Colombia y sobre lo que sucede en Colombia ahorita hablaban hace un rato alrededor de Armero Sí de Cambao y Lerida Cambao todo lo que tiene que ver por esa zona que además es desastroso viajar por esa parte de ahí porque la carretera es angosta es muy curvada los accidentes son altísimos el clima es muy fuerte llegando por Cambao pero digamos que la historia de Armero más atrás se dice que arriba de Armero por el lado por donde vino la avalancha había un bosque y que lo que sucedió es que alteraron el orden natural los habitantes del pueblo es la historia que se cuenta en algunas partes y que lo que bajó fue un encanto del bosque que venía de arriba para arrasar Armero los encantos se particularizan en Colombia porque son lugares en donde hay oro enterrado y este oro viene y se le presenta a alguna persona y arrasa con toda la vegetación y arrasa con inundaciones generalmente eso es lo que pasa en todas partes de Colombia cuando se habla de los encantos pero este en específico de Armero era demasiado fuerte porque había una afrenta en contra de la naturaleza y de la forma en como estaban haciendo uso de los recursos es un poco de lo mítico que hay detrás de las historias detrás de Armero y que se dice que hace parte del encanto un poco y pues del embrujo que hay porque hoy día lo que se sabe es que se ven mujeres o hombres corriendo por el camino por el corredor vial a altas horas de la noche cuando uno conduce su vehículo cerca de la zona algunos de los habitantes afirman pues que son eran personas que quedaron muertas allí después de la tragedia a nosotros nos pasó ya hemos contado esto hace poco del ciclista que encontramos pues no un ciclista un señor que iba en su bicicleta pues está bien vestido que le preguntamos estamos en Armero íbamos a hacer un programa le preguntó que fueron de dónde estaba la tumba de Omaira que dónde estaba la tumba de Omaira y el hombre ni nos miró ni sonrió ni nos miró mal siguió su rumbo como si no hubiera nadie y hace poco un oyente contó la historia del mismo o sea casi pero en la carretera sí que en la carretera había visto pasar la bicicleta o la moto y cuando lo vio y cuando miró por el retrovisor ya no estaba sí nos ha tocado vivir además que el pedazo por donde lo encontramos no es la principal pues no nosotros no nosotros ya lo encontramos adentro adentro de Armero adentro ya en la selva digámoslo así ya adentro no yo lo que he escuchado todo el tiempo es que las personas cruzan esa carretera como pidiendo un poco de ayuda y se le atraviesan a los carros cuando van pues en altas horas de la noche es un poco lo que hay detrás de ese bosque que seguramente sí debe tener pues muchas historias y mucha gente tendrá cosas que contar allí de ese lugar para terminar quisiera contarles un poco sobre la laguna de Iguaque ¿de Iguaque? ¿de dónde queda? Iguaque queda saliendo por la carretera a Caquesa por la vía al Llano a mano izquierda uno saliendo por la vía al Llano se encuentra con Iguaque el pueblo de Iguaque y la laguna de Iguaque es una de las lagunas que ancestralmente se dice que era de energías más fuertes porque incluso se dice que se cometieron algunos sacrificios humanos aunque no se ha confirmado que los pueblos indígenas y nuestros ancestros hicieran sacrificios humanos parece ser lo que los habitantes cuentan es que sí había y en ese lugar la bruma está alrededor de la laguna y se siente o sea uno llega yo he tenido la oportunidad de ir y está nublado todo el tiempo está oscuro o sea no se explica uno cómo está haciendo sol en todo el municipio está muy soleado y cuando uno está llegando a las aguas se pone nublado y lo que la gente del campo le dice a uno es que si la laguna se nubla es mejor devolverse porque no le va a permitir a uno la entrada lo mismo que hablábamos ahora de los bosques cuando la gente se pierde y todo eso exacto que no le va a permitir a uno la entrada y que es mejor alejarse claro igual que tiene una cantidad de estudios alrededor de ese tema sobrenatural muy interesantes antiguos hoy día ya se ha ido desdibujando un poco cada vez a medida que pasa el tiempo se desdibuja un poco pero esa tiene esa connotación y por último el que yo creo que tal vez he sentido más de cerca es el salto del Tequendama el bosque que hay alrededor del salto del Tequendama ancestralmente era un lugar en donde se hacían sacrificios indígenas se dice que los pueblos indígenas incluso sentían la pesadez del lugar lo fuerte que era el lugar y pues como lo sabemos hoy día tiene una historial de suicidios de personas que se iban a alojar en el hotel y que tenían la duda de si sí o si no y terminaban lanzándose un poco como el bosque de se me olvidaría el nombre aquí o aquí sí un poco tenía tiene ese mismo ese mismo color de la historia que han narrado también sucede en el salto del Tequendama y ha sido un fenómeno ampliamente escuchado pues es Rubiel Hernández que nos ha acompañado esta noche Rubiela muchísimas gracias por pues contaros primero sus experiencias en los bosques ya que ha hecho trabajo de etnografía y la gente que quiere conocer más de su trabajo de su labor y los datos que usted quiera facilitar para que la gente la ubique ¿dónde la pueden encontrar Rubiela? Bueno yo me encuentro en Instagram como Rubi Investiga igual en Twitter Rubi Investiga generalmente publico historias cuentos que construyo a veces de lo que he vivido en los lugares en donde en donde he estado las fotos que he tenido la oportunidad de compartir y pues nada aquí presta para acompañarlos cada vez que ustedes lo requieran Rubiela muchísimas gracias también por acá estoy yo muchas gracias saluditos ahí estamos bueno muchas gracias Rubiela por nuestra charla de bosques maldito Rubiela muchas gracias buena noche que estén muy bien bueno y a todos los que se conectaron en este Instagram Live muchísimas gracias nosotros ya estamos de regreso Laguna para nuestro recorrido paranormal a las 11 de la noche sí porque hablando de bosques tenemos un bosque que va a ser el escenario principal de lo que viviremos a través de Instagram Live y si usted no tiene Instagram Live pues quiero que cierre sus ojos y se imagine donde vamos a estar porque eso también tiene la radio que logra construirle a usted en su mente escenarios bastante alucinantes vamos a viajar en este momento a sitios remotos pero centrados precisamente en uno de los países más enigmáticos del planeta me refiero a España a este país que de alguna u otra manera guarda demasiados mitos al mismo tiempo que su historia también está llena de narraciones especiales en las cuales podemos deslumbrar en este momento el tema que nos acontece hoy hablaré de los bosques encantados bosques que definitivamente asustarían a quien quiera precisamente arriesgar su vida por intentar sacar los secretos más íntimos del mismo hoy en el cartel paranormal de la mega hablaré precisamente de los bosques malditos en España y con ello una parte un pedazo muy muy pequeño de su historia bienvenidos mitos leyendas historias de terror aquí en estas narraciones con Edwin Robles en el cartel paranormal de la mega comenzamos con el bosque de Otzarreta Otzarreta ese Otzarreta con Z en Vizcaya en el país vasco nos encontramos con varios bosques que merecen ser visitados pero este es uno de los más famosos y lo más sorprendente es ver cómo las ramas de los árboles crecen de manera vertical mirando hacia el cielo el mejor momento para visitarlo posiblemente sea al amanecer ya que seguramente no tendrá que prácticamente envidiarle a los bosques de Silent Hill o también esos bosques que salen en el videojuego A Dawn in the Dark porque una gruesa capa de niebla aumenta tanto su misterio como su belleza el siguiente bosque se llama bosque de Orius en Barcelona es considerado uno de los bosques más misteriosos de España y no es para menos en él hay figuras gigantes de roca con forma de elefante o de cabezas humanas además en su profundidad existe una cueva en la cual se dice que se ha hecho fuego y se ha llegado a practicar rituales interesante siguiente bosque llamado Laguna Negra de Urbión en Soria queda a 50 kilómetros precisamente del mismo sitio nos encontramos una laguna rodeada del bosque y naturaleza más espectacular que ustedes se puedan imaginar por todos los lados donde se mire la leyenda cuenta que esta laguna no tiene fondo y que se encuentra conectada con el mar a través de túneles subterráneos además no recomiendan bañarse puesto que en el interior se encuentra una criatura que devora todo lo que cae en el interior de esta que misterio tan grande puede guardar esta laguna el siguiente bosque se llama bosque de Oma en Vizcaya o bosque de Oma ubicado en la reserva natural de Urdaibay este bosque destaca entre los demás y no es para menos ya que los troncos de los árboles se encuentran pintados por el escultor y pintor Agustín Ibarrola nos encontramos con una pintura natural formando 47 figuras que representan animales y hasta figuras humanas un bosque completamente plagado también de historias asombrosas en donde se dice se observan fantasmas espíritus tal vez de personas que hayan fallecido en ese mismo bosque lo cierto es que no hay que aventurarse a intentar revelar esos secretos del mismo el siguiente se llama Cuevas de Sugarramundi en Navarra Sugarramundi es un pueblo que está ligado a la brujería desde el año 1610 de hecho fue en este lugar donde se dio muerte a 11 mujeres en la hoguera puesto que estaban acusadas de brujería la visita de estas cuevas te hará pensar en que son lugares perfectos para reunirse los famosísimos aquelarres o las fiestas de las brujas mi siguiente bosque y último se llama Barranco de Badajoz en Tenerife es un bosque lleno de pinos y en el interior se supone existe algo llamado el Parque de las Siete Lomas allí existe un barranco que cuenta con numerosas historias entre ellas una leyenda de que aparentemente en el año 1912 había dos trabajadores que andaban en busca de agua la radio local porque es la radio la radio se supone la radio ¡Gracias! 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 El cartel paranormal de La Mega. Porque en momentos difíciles La radio te conecta Oigo la radio Local mucho porque es la radio Cercana, es la radio Que me cuenta que hay en mi entorno Pero sobre todo me Me saca como de esa monotonía En la que uno de pronto puede estar siempre Y gracias por todas las Especificaciones, estrategias que notamos Y también me sirvió como Método de escapismo en los momentos De más estrés RCN Radio, en casa contigo Ayer, hoy y siempre La radio siempre es importante en mi vida Pero hoy es esencial RCN Radio En casa contigo En tiempos de emergencias y de incertidumbre Es fundamental La información verificada y confiable Evite los medios anónimos e irresponsables Dígale no a las noticias falsas Los medios de comunicación formalmente establecidos Son el antídoto más eficaz contra la desinformación Infórmese por la radio y la televisión A toda hora Con los rostros y las voces Que usted conoce y confía Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión A ir La mega te pega al cielo Veinticuatro horas de contenido en vivo En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes En Servientrega Sembramos esperanza Sembramos esperanza Sembramos esperanza Sembramos esperanza El cartel paranormal De la mega Bienvenidos al cartel paranormal de la mega Son las 11 en punto De esta noche De hoy Lunes festivo Es 22 De junio del año 2020 Que bueno poderlo saludar a usted Al otro lado de su radio También un abrazo grande A los que se conectan ya En nuestro Instagram Live De el cartel De la mega El cartel de la mega Ya está transmitiendo en vivo Para nuestra Nueva sección De recorridos paranormales A las 11 de la noche Viajamos a diferentes lugares por el mundo Donde un oyente Entra en este lugar Y nos muestra con su transmisión Que ve Que observa Que siente Ya saben De domingo a jueves A las 11 de la noche Se hacen estos recorridos Si usted quiere ser Uno de estos investigadores Hacer su recorrido Por favor Escríbanos un correo a la cuenta El cartel Arroba la mega Punto com El cartel Arroba la mega Punto com Allí nos va a escribir Su nombre Y en un par de renglones Poner Por qué quiere hacer este recorrido Es clave Que usted sepa Que es bajo su propia responsabilidad Que tiene los permisos del lugar Si es un lugar Privado O que es un lugar suyo Y tener mucho cuidado No quiero que sea accidente Y no quiero que termine preso O en algún lío Bueno Llegó el momento Otra vez De viajar a algún lugar Del mundo Para hacer Un recorrido Paranormal Mientras Nuestro Nuestro reportero De esta noche Se conecta Un abrazo A los que entran Al Instagram Live También un abrazo A los que no tienen redes Pero están ahí Nuestros amigos Taxibri Jack Sparrow A los amigos militares La gente que está en vacaciones Trasnochando con el cartel De la mega Un abrazo Para Loren Hernández Para Carlos Saludos más También está por ahí Saludos desde Medellín Dice Henao Saluditos Que pone Editor Riva Vélez Saludos Carlos Aprovechen a saludar Porque ya ahorita Estaré quitando los comentarios Para tener una mejor visión En nuestro Instagram Live Buenas noches señores Dice Diana Hola Diana Buenas noches Vale Díaz Bueno Aristi Hola Amistad Me dice Juanca Saluditos Dice Javier Muchos entrando a la cuenta El cartel de la mega Ya lo tienen planillado A las 11 de la noche Van ingresando allí Para nuestro recorrido Paranormal Aquí estoy en la cabina Con Juan Palaguna Hola a todos Un saludito a propósito A Fernando en Popayán Daniel Para saludar a Fernando En Popayán Quiero enviar un saludo muy grande Muy bien Estamos ya hasta aquí Nuestro reportero conectado Nos vamos a enganchar Hasta ahora Con nuestro recorrido Voy a tratar de que nos veamos Laguna yo Pero es que Siempre es difícil La experiencia A ver Ese brazo que tenemos acá No Ahí creo que sí Por ahí Bueno ya nos vamos Conectando Alejo ya nos oye Buenas noches Dani Juanpa ¿Cómo están? Nos escucho fuerte y claro Bueno bien Alejo Aquí Bueno esperándolo A conectarse usted Nosotros aquí Nos vamos a poner Nuestro filtrico Para que usted sea El que sea mejor Bueno Nuestro reportero Hoy es un amigo De la casa Que ha querido Hacer un recorrido Paranormal Ya que es amante De hacer esto Y es una persona También Que lo hace Con mucha seriedad Creemos 100% En él Si se llega a oír algo Si llega a ver algo Tiene mucho conocimiento Entonces que bueno Contar hoy Con Alejo Montoya Del grupo de Investigadores Morrigan Y bueno Alejo Pues usted creo que Ya ha visto estos recorridos Usted tiene la experiencia Entonces Desearle mucha suerte Vamos a ver Qué pasa esta noche Qué oímos Qué sentimos Qué vemos Y usted que nos va Informando obviamente Qué ve Qué siente Porque es diferente Muchas veces Lo que nosotros sentimos O percibimos Desde acá A lo que usted puede observar O sentir en su recorrido Entonces bienvenido Alejo Gracias por cumplir esta cita Y bueno cuéntenos Si nos puede contar Dónde está O por dónde vamos A estar la noche de hoy Claro que sí Dani Bueno pues ya era hora De darle una cabida En estos recorridos Paranormales Que se han vuelto Tan exitosos A un lugar que queremos mucho Que los oyentes de La Mega Ya saben Y han escuchado Varias transmisiones Desde acá Con el programa en vivo Y es la Peña de Huayca Nos encontramos La Peña de Huayca Sí señor A pesar de que hemos dicho Que este recorrido Es peligroso hacerlo de noche Bueno pues Hoy justamente Estábamos corroborando Que no eran personas En la cima Por desgracia Hay personas Acampando ahorita En la cima de la montaña Entonces esto ¿Por qué lo quiero Como poner de antemano? Pues porque si llegan A escuchar de punto Alguna voz Tengamos en cuenta De que también Hay presencias No solamente Espirituales Sino humanas Que pueden estar Muy cerca a nosotros Digo nosotros ¿Por qué? Porque pues En vista de que Hay personas hoy acá No me quise tomar El riesgo De venir solo Porque Recuerden que a los vivos Hay que tenerles miedo Sí Entonces me trae Mi compañero Johnny Paz Está acompañando conmigo hoy Haciéndome la parte técnica De luz Y bueno Con muchas ganas De entrar a hacer Este recorrido Acabamos de hacer El permiso a la montaña Estamos en un punto estratégico Que quiero que ustedes vean acá Este árbol No sé si lo alcancen a ver ahí Sí 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 Se ve Alejo Este árbol Es uno de los que siempre Pues cuando subimos A estos recorridos Pedimos el permiso acá Hemos tenido Varias experiencias Hemos escuchado Golpes de tambores Que vienen de abajo de la tierra Y es como una señal Que a veces nos dan Para permitirnos El acceso A este tipo de lugares Que yo siempre reitero Que son santuarios Oiga Perdón me interrumpo Alejo Déjeme una toma del árbol Que se ve como un rostro ahí Si me puedo volver A enfocar el árbol Claro que sí Ahí Miren No sé si usted alcanza A ver como un ojo Y un cacho Sí Y se forma como un rostro Si pueden bajar Un poquito más la linterna Un poquito Eso ahí 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 Veíamos como un rostro Se ve como un cachito Y como un ojito Y se ve como un rostro demoníaco La verdad Qué pena haberlo interrumpido Alejo Pero bueno Lo que nos estaba contando Si quiere Eso Ahí donde más o menos Está enfocando Si suben la mano Ahí van a ver el cacho No 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 ese cacho Sino más a la derecha Un cacho como blanco Sí Más pequeño No Ah bueno A la izquierda de ustedes Tal vez Como tiene el celular al revés Ese es ese Que está señalando ahí Alejo Sí Claro Sí 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 Ahí se ve Ese vendría siendo el cacho Ese vendría siendo el cacho Y la cara de abajo Muy bien Ahí si quieren ver Esta cara como demoníaca En un árbol Entra en la Instagram Live El cartel Que además Bueno sorpresa Alejo Yo no sabía que iba A meterse en la montaña En la peña de Huayca Sabía que usted iba a hacer el live Y pensé que iba a estar Alrededor suyo En algún lote o algo De la casa Está en la peña de Huayca Lugar famosísimo A nivel mundial Mira ahí hay muchas cosas Y Alejo ya nos contará Pero Huayca es ovnis Duendes Duendes Fantasmas Huacas Indígenas Todo eso En un solo lugar Y hoy estamos en vivo 11 de la noche 8 minutos Alejo que pena lo interrumpió Ahora sí Síganos contando No no tranquilo Tú sabes que O sea claro Como tú lo dices Yo estoy rodeado de bosque Pero cuando se trata El cartel Que toca hacerlo en grande Entonces decidimos Venir a este salto Que yo sé que nos va a dar Sorpresas esta noche Veníamos sintiendo Ahorita cosas Con Johnny Y íbamos conversando Ahorita fuera de cámaras Porque se sienten Entonces a veces Ese sentir No se va a predisponernos Ahí se le está cortando Un poquito el audio Alejo Si se puede ubicar Donde estaba ahorita Al principio Perfecto Sí Veníamos haciendo Las pruebas de señal Hay unas partes Desde poco Pero ya Cuando llegamos al punto La señal está al máximo Entonces Queremos mostrarles Este árbol Que es donde generalmente Pedimos El permiso Para seguir ingresando Dándoles a entender Que no venimos Con ninguna intención negativa A quemar O dejar basuras O hacer algún Tipo de actividad Que pueda llegar A las entidades Que reciben acá Mire que raro Lo que está pasando ahorita Le falla más el audio Que el video Sí Y el video Necesita a veces Más datos Y mire que raro La voz se le puso Un poco robótica Pero lo veía Y estamos viendo perfecto Eso es algo extraño Que me llama la atención Dani mira Vamos a hacer un paneo De cómo estamos acá Sin la luz Para que ustedes Se den cuenta Que yo sé Que no es la idea Porque la idea Es que ustedes puedan ver Pero es para que ustedes Se den cuenta La oscuridad tan tremenda En la que estamos acá No, no se ve nada Mientras que seamos Acompañando bien Porque la verdad Es que como estamos Cubiertos por un techo De árboles Pues eso también Ayuda a que la luz De la noche No se filtre Entonces estamos En un sendero Completamente a oscuras Solamente me acompaña Mi compañero Johnny Si ustedes llegan A escuchar de pronto Alguna voz externa Pues para que Por favor no la reporten Aquí ya tenemos Nuevamente la luz Vamos a empezar a subir Estamos a más o menos Unos cinco minuticos Del punto Donde queremos llegar A mostrarles a ustedes Este terreno Pues ha sido transitado Por muchas personas Incluso ancestros De nosotros también Aquí antiguamente Bajaba un río Un río pequeño Entonces es normal Llegar a encontrar Formaciones rocosas Esféricas Piedras de río Llegar a encontrar De hecho hay una parte De la montaña No recuerdo exactamente En qué parte es Donde se puede encontrar Como rastros De arrecife Eso me lo contaba Ya una persona Que tuvo la oportunidad De encontrarlos Vamos a empezar aquí Aquí tengo yo la luz Al punto Pueden ver Y su compañero Caminando en medio De la oscuridad Diría uno a la luz De la vela Pero no a la luz De la linterna Listo Hemos llegado a uno De los puntos Estamos en una planicie Lamentablemente Aquí el sitio Es muy abierto Pero bueno Ahí se alcanza a ver Un poco El suelo Vamos a apuntar Acá con una linterna Mucho más potente Hacia donde está La peña de Huayca A ver si lo logramos Captar No se pierde Claro Que justamente Nos llegó una nube De brisa Nos llegó una nube De brisa Entonces Es muy complicada La situación Pero bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a aventarnos En el bosque Porque la idea Es esa Es transmitir Desde el bosque Entonces estamos En una parte Donde generalmente Venimos nosotros A hacer nuestros llamados Con los círculos De cultivo Para los que no saben Pues estos Círculos de cultivo Muchas veces Se toman Como formas De comunicación Entre Formas de comunicación Entre ese tipo De inteligencias No humanas ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, sí Lo estamos oyendo Aquí estamos descendiendo Entonces si quedamos Un poquito sin luz Me perdonan Ahí es que el terreno Está bien Bien a veces Entonces Listo Entonces acá Estamos Entrando Como se dan cuenta El puesto Está bastante alto Acá no ha transitado Mucha gente Llegamos de camino En unas Digamos que este sendero No es tan transitado Para subir a la Peña De Huayca Eso lo hace Un poco más Especial Porque Ahí se le está cortando Bastante Alejo Lo principal Para evitar Alejo Alejo ¿Me oye? Alejo ¿Me oye? Alejo 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 ¿Me oye? Con Otros Esperen que está teniendo Un problema de señal Y que está metiendo En la montaña Alejo ¿Me oye? Alejo ¿Me oye? Alejo Ya Qué raro Alejo 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 ¿Me está oyendo? Escríbale De pronto Un whatsapp Alejo ¿Me oye? Necesitamos que se ubique En un lugar Donde tenga señal Para que nos cuente Alejo Montoya Alejo Esperen que está caminando Hasta llegar a un punto Que tiene señal Que él probó Está metiéndose En la peña De Huayca Un lugar Una montaña Bien misteriosa A esta hora De la noche 11 de la noche 15 minutos Alejo Alejo ¿Me copia? Alejo Le acabo de escribir Al whatsapp Alejandro Montoya ¿Nos oye? Vamos Si no toca Hacenos en un lugar Que tenga señal Para que nos cuente Las historias Perdónate la transmisión Alejo Alejo ¿Me oye? Alejo ¿Me oye? Aparte es que es una Alejandro De una montaña pequeña Alejandro Que queda muy cerca A la peña de Huayca De ser que es lo que le está De ser que es lo que le está Le está hablando De ser lo que está llegando A la peña de Huayca Alejo Perfecto Me quedo quitico A ver si ¿Mejora? ¿Alejo me oye? Sí, te escucho Ah, sí Llevo hablándole Hace 10 minutos Se le fue ahí ¿Alejo Me oye? Qué raro Esperé a ver Que ahí ya lo teníamos Otra vez enganchado Alejo Montoya Se fue Vamos a ver Si volvemos A volver Porque ahí ya estábamos Teniendo otra vez Señal de él A ver si Aquí está A ver si se recupera La transmisión Con Alejandro Montoya Que había llegado Ya a una parte Donde había comido señales Y ya sale conectando Ahí me escucha, sí Ahí lo oigo Pero ya no tengo video Alejo Es que estaba hablándole Hace rato Alejo, ¿usted me oye? Alejo, ¿me oye? Sí, Daniel Ahí te escucho Alejo Mire Alejo Vamos Sí Le voy a pedir el favor Que cuando vayamos caminando Hablando Vayamos despacio Paso a paso Para que se dé cuenta Cuando nos pierde Listo Porque o si no Ahí me tiene, sí Ahí lo tengo Pero no en video Dice conectando todavía Lo tengo en audio Ok, ok Sí Vayamos despacio Alejo, porfa Porque usted empieza a caminar Y no me oye Y ahorita hace mucho No lo veíamos Y se cortó la señal Se frenó el video Hace mucho Entonces vamos despacito Para que vayamos mirando En donde se va perdiendo Un poco la señal ¿Le parece? Acá estamos Subimos más Bajamos Alejo Alejo ¿Me oye? Sí, te escucho Te escucho Bueno, quédese quieto Quédese quieto Quédese quieto En primera ¿Dónde está? Quieto Listo Ahí estoy Ahí está Me oye Alejo ¿Me oye? Pucha Alejo ¿Me oye? ¿Me oye? No, toca hacernos en un punto que da señal Alejo Si me oye Si quiere Yo podría Alejo ¿Me oye? Sí, tocaría Mejor dicho Cortarlo Yo le marco Y le digo que llegue una vez al punto Alejo Alejo ¿Me oye? Perfecto Sí Quédese quieto Por favor Es que veo que sigue caminando Sí Sí, sí, sí Te escucho Te escucho Alejo Si me oye Quédese quieto en este momento Que me oye Alejo ¿Me oye? Bueno No está imposible En el punto que él está No sé Laguna Si él está Alejo ¿Me oye? Ahí ya está reconectando Sí, ahí te escucho Ahí No se me mueva de ahí Por favor En este punto ¿Ya tiene señal? No, tenemos Perfecto Estamos Guape Listo Entonces no se me mueva ¿Listo? Listo Veo que está bien alto Porque ya veo luces Sí, señor Eso Ahí en este punto Bueno, ya pasamos el tramo De mala señal Buenísimo Ahora sí Alejo Exactamente Todo lo que venía hablando No se le oyó nada Ok, ok Perfecto Cuéntenos ahora sí Ya está en la montaña Cuéntenos ahí Exacto Ahora sí pueden entrar a la cuenta El cartel de la mega Ya tenemos señal Oiga Primero que todas esas luces Que se ven allá al fondo ¿Eso qué es? ¿Estabio? ¿Eso es chía? Ah, ya les enfocó Esta parte que están viendo acá Es Tenjo Y esta parte que están viendo acá Es Cajicá Si siguiéramos subiendo un poco más Podríamos ver ya Lo que es parte de Bogotá Zipaquirá Ok Y si miramos hacia la parte Digamos a espaldas De donde estoy transmitiendo Veríamos Subachoque El Rosal ¿Cuánto es? Bueno Más pueblos aleños acá Bueno De Tabio Lo importante es que usted está en la montaña Sí Bueno Entonces Ahora sí cuéntanos Una montaña que queda Indígenas Espíritus Extraterrestres Porque la Peña Es otro lugar famosísimo En el mundo por actividad paranormal Cuéntanos Ahora sí que lo vimos Alejo Y lo vemos Correcto Sí, está perfecto Bueno Este sitio En el cual nos encontramos Para la gente que de pronto Nos ve desde fuera del país Es un sitio Digamos que Geográficamente Ubicado Entre la sabana norte De Bogotá A unos 45 minutos Por el norte Pasando por los municipios De Cajicá y Chía Y por el sur Pasando por Siber y Tengo Entonces nos encontramos En esa parte Esta montaña En la que estamos acá Es un punto especial Como lo dice Dani No solamente por la historia Que tiene Estamos en un terreno Muisca Sino también Porque hace un triángulo Con tres montañas más Donde se han generado Avistamientos ovni No ayer No al año pasado Sino desde tiempos Inmemorables Entonces Es un espacio Que nosotros amamos mucho Consentimos mucho Porque nos ha dado Unas Experiencias Fantas Alejo Otra vez le empezó a molestar Y no se mueve el punto Eso ha sido raro Ahí ya Es normal sentirse De pronto Ahí estamos Sí, ya volvió Alejo Ya volvió Se le cortó un poquito Listo, listo Yo no me muevo Yo estaba quieto No, no, no Eso estaba diciendo Que eso estaba raro Porque usted está quieto Y se perdió un poquito La señal Y además nos tiene imagen Un árbol Bien miedoso ¿No? Lujuro Sí Un árbol bien lujuro Entonces Les comentaba Aquí fue el último Suicidio colectivo Suicidio colectivo Está en un punto Suicidio colectivo Indígenas Señor No, es que se le fue un poquito Entonces le estaba contando A los siguientes Que usted está diciendo Que ahí fue un suicidio Colectivo de indígenas En esta montaña Donde estamos Sí Sí, sí, sí Correcto Entonces es muy normal Cuando uno viene caminando Por este lado Sus senderos Sentirse observado Sentir que alguien más Camina con uno De frente Listo Eso es Entonces Es normal sentirse observado Sentirse que alguien viene caminando Con uno Cuando va subiendo Sentir que los pasos En las hojas secas Lo vienen acompañando A uno como percibido Aquí reposan Los restos La cultura De los muiscas Ellos eran una cultura Muy orgullosa Que en el momento De la conquista Los españoles Prefirieron Unirse a su tierra Antes de ser conquistados Y colonizados Por la religión Y por los españoles Entonces es un lugar Que inspira bastante respeto Ese es el mensaje Que siempre les queremos Dar a las personas Que vienen a este lugar Porque muchas veces Lo ven como el sitio De venir a acampar De venir de pronto A fumar marihuana A meter drogas A dejar reguero de basura A dañar con el musgo Que encontramos en el camino Y pues eso es lo que Muchas veces Induramos nosotros La montaña de Huayca No es solamente Lugar de fantasmas Lugar de ovnis Es un santuario Que hay que cuidar Y es un patrimonio Que es nuestro Entonces ese es el sentido De pertenencia Que les queremos dar A ustedes hoy ¿Sucesos paranormales? Sí Han sucedido bastantes Como les decía Ahorita al inicio De la transmisión En el árbol En el árbol En el árbol donde nos Encontramos ahorita Es un lugar donde Se escuchan tambores Cuando uno pide el permiso Se escuchan pasos Decía ahorita Que ya me han encontrado Que han encontrado Digamos que Este tipo de rasgos De corales Y esto Entonces probablemente Eso tiene años Atrás Porque eso nos indica Que todo Estará parte del mar Bueno Y muchas cosas Entre eso Silencio Silencio Escucha Escucha ¿Qué está sonando? Pasos Sonó como si Alguien viniera corriendo Pero aquí El terreno El terreno Es demasiado Escarpado Y hay mucha tierra Entonces es imposible Que alguien venga corriendo Ahorita nosotros Antes de salir De la aire Veníamos comentándoles Que tomamos Una vía alterna Porque como supimos Que hay gente Que está acampando arriba No queríamos De pronto Encontrarnos con ellos No solamente Por el riesgo Que puede esto Generar Sino por la contaminación Auditiva Que ustedes de punto Digan Uy escuché una voz Y la idea No es engañarlos Ni decirles Ay es que tenemos Un amigo aquí escondido Para que nos haga pasos O nos grite Entonces decidimos Tomar una ruta Completamente alterna Por lo tanto El terreno Es un poco más Más difícil de transitar Y estamos en un punto En un claro Que ustedes pudieran ver Tengo árboles acá Árboles acá Y solamente Hay un descenso Que es como un peñasco Que está hacia abajo Al frente mío Estaba ahorita hablando Y escuchamos unos pasos Que vienen detrás Hacia la parte del bosque Entonces De pronto Ahorita daremos Un momentico de silencio A ver si ustedes Lo logran captar Porque eso también Se trata Que ustedes Interactúen con nosotros Pero sí Les venía contando O sea es completamente normal ¿Y podemos hacer el ritual Alejo De pedir permiso Que es cuando ustedes Dicen que normalmente Se oyen como unos tambores O algo ¿Podríamos hacerlo En este instante? Sí Claro que sí Claro que sí Vamos a mover un poquito Pero es que no sé Pero es que no sé Si nos movemos No Hágamoslo acá A ver si a qué punto Se caiga la Yo le tengo ahí Usted Atención Desde la Peña de Huayca Hasta ahora en vivo 11 la noche 24 minutos Un ritual de iniciación Para fenómenos paranormales Y todo esto Con Alejo Montoya Esto lo pueden ver En la cuenta El cartel de la media Claro Está oscura Es una montaña Es un bosque Y ahí estamos Pendientes Oído de qué puede pasar Esta noche Un lugar Que tiene todo Extraterrestres Suicidio colectivo Huacas Espíritus indígenas Todo Está en un mismo lugar Duendes Presten atención Afinen su oído Y vamos a oír Alejo Montoya Qué ritual va a ser Y prestemos atención Qué oímos O qué se ve esta noche Listo Bueno entonces Queremos pedirle permiso A todas las entidades Que descansan En este terreno A la parte elemental Que protegen Estas tierras Para que nos permitan Llegar a nuestro destino Sin ningún percance Que nos hagan invisibles Al ojo del enemigo Que nos protejan Ante toda circunstancia De peligro La intención Por la que estamos acá Ustedes la creen Reconocen No venimos con la intención De hacer daño De llevarnos Absolutamente nada Queremos compartir Una experiencia Con las personas Que nos están viendo En este momento Si ustedes En este punto Pueden escucharme Pueden verme En el lugar en el que estoy Junto con mi compañero Y pueden darnos Una manifestación O una señal Que nos permita Continuar Con el camino Ascendente A este santuario A este lugar En el que ustedes Reposan Denos una señal Interactúen con nosotros Déjenos saber Que nuestra plegaria Que nuestro permiso Ha sido escuchado Empezaron a huyar Los perros A la distancia Ellos están en medio De una montaña Hasta ahora En búsqueda De actividad paranormal Si quieren ver esto En vivo Solo deben ingresar La cuenta Al cartel De la mega En instagram Bueno Hay muchas cosas Que de pronto Las personas Que están conectadas No alcanzan a percibir Yo les comentaba Antes de salir del aire Que había llegado Una nube Como de ventarrón Con lluvia Y en el punto Donde estamos ahorita Una vez que empezamos Ya como a pedir el permiso Y todo esto El viento empezó A parar A disminuir Y de hecho Se siente un ambiente Como mucho más tranquilo Obviamente Los nervios Siempre lo acompañan A uno Como les digo O sea Más que todo A los vivos Uno no sabe Con qué persona Se puede encontrar acá Por eso es recomendable No hacer estos recorridos Solo Pero aparte de eso Pues uno es consciente De que acá hay mucha Mucha entidad Que está descansando Que a pesar de que Yo haya hecho este recorrido Muchas veces Uno nunca sabe De pronto No puedan estar Como con la disposición De recibirlo Uno hoy acá En su casa Porque hoy estamos De visitantes Entonces Pero bueno Como les decía En el permiso Sabemos que La intención acá No es Tomar esto en burla No es llevarles a ustedes Algo exagerado O un show Porque no necesitamos eso Estamos en un punto Muy bonito En donde si no llega A pasar nada Pues hombre Los fenómenos paranormales Son así Completamente impredecibles Como hay gente Que ha podido subir Y encontrarse con leyendas Como el caballo blanco Que los saca del camino Y se los lleva A otras fincas O personas que de pronto Van caminando Con un vestido De otra época Y se las encuentran Y no hablan Absolutamente nada Los indígenas También Los niños amarillos Bueno Hay muchas historias De hecho Había una que decía Que la peña de Huayca Tenía unas entradas Donde eran protegidas Por un Moan Y ese Moan Conocía todos los secretos De la montaña Y vivía De los frutos Que aquí se dan Entonces Pues bueno Son muchas leyendas Que yo siempre lo he dicho Algo de real Tendrán que tener En su base En su historia Y la verdad Es que siempre Lo hacemos Con mucho respeto Acá no venimos A insultar a los espíritus No venimos a decirles Tal por cual Venga Parézcase Porque me interesa Solamente llevarles A ustedes algo De susto No Sino que simplemente Si ellos se quieren manifestar Pues sería espectacular Que nos pudieran dar Como una señal Manifestaciones Como podríamos tener hoy De pronto digamos Que claro El promoto Que lo estamos haciendo Es complicado Yo tengo acá Unas grabadoras Que estamos Pues grabando Toda la parte De sonido Que muchas veces Nosotros a veces Con los odios Nos logramos escuchar Pero estas grabadoras Si lo pueden hacer Ya pues si Obviamente Llega a salir de algo acá Lo compartiré Con el cartel Obviamente Pues para que ustedes Lo escuchen Pero al momento Se siente mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Vamos a ver Si de pronto Nos podemos desplazar Hacia otro punto Ya que estamos En una parte Donde ya la señal Un poco mejoró Entonces Hacemos el mantra ahorita Hacemos el mantra ahorita A ver si podemos Tener algún avistamiento Tenemos un Hilo despejado A pesar de que Toda la tarde Estuvo lloviendo Ya la noche Aclaró un poquito Entonces yo creo Que eso nos puede ayudar mucho El mantra Que van a realizar ¿Sirve para que Para el contacto Más con seres extraterrestres? Sí Sí, sí, sí Pues yo creo que Le doy el paso a Johnny Para que les explique un poco Para qué sirve ese mantra Y ya mientras que yo me acomodo acá Listo Estamos en una parte Con una vista Yo creo que ustedes alcanzan A ver si yo quito la luz acá Donde se alcanzan a ver La parte de la civilización Estamos bien lejos Entonces ya les vamos a explicar Para qué sirve el mantra Perfecto Hola, hola a todos Hola Johnny Hola Sí, el mantra Ya lo hemos hecho Varios veces Con el cartel Me acuerdo en una ocasión Que lo hicimos En la semana de Paranormal En la semana paranormal Sí Y con el equipo Morrigan Tuvimos un avistamiento De una luz roja Que atravesó la peña de Huayca Ahorita Más o menos En unos 20 minutos Que nos podamos desplazar Un poquito hacia la izquierda Que podamos tener Visual la peña de Huayca Porque en este momento No la vemos Iniciaremos el mantra Y vamos a ver Qué sucede Mientras recorremos Todo el bosque Porque aquí ya Estamos en toda la puerta Para entrar al bosque Entonces pues Vamos a empezar a movernos Lentamente Para que no se nos vaya la señal Y pues ustedes Nos van contando Si ven algo Porque pues Nosotros Digamos que la visual De nosotros Es muy limitada Acá también Vemos Si al caso A dos metros de distancia Nos toca estar alumbrando A toda hora Entonces si ustedes ven O escuchan algo Inmediatamente Nos dicen Nosotros nos devolvemos O así como pasó Abajo con el árbol Están silbando Están silbando Silencio, silencio Están silbando Voces Están silbando Están dando las indicaciones Y empezando a silbar abajo Uy maestro Algo se movió Detrás suyo Les recuerdo Que antes de nosotros Subir Estamos verificando Precisamente Que no hubieran Personas Pero pues Claro Estamos en una etapa Ahorita Que se facilita Que mucha gente Pueda subir En cualquier día Hoy es uno de esos Tenemos gente arriba Pero obviamente Estamos muy lejos Muy lejos De las personas Que están acampando Pero Si se han escuchado Ahorita Estaban hablando Yo ahorita De la explicación Del mantra Y empezaron a silbar Así como yo lo estaba Haciendo Que ustedes Escuchan Ahorita Que yo silbé Ese era yo Pero así estaba Sonando Como unos 20 metros De distancia Bueno Alejo Entremos en el bosque Vamos despacio El celular No lo muevan Tan rápido Vamos viendo A ver qué tal Estamos de señal Y todo Para llegar al lugar Donde van a hacer El mantra Para ver si se llega A oír algo O inclusive Tener un avistamiento Con esa vista Espectacular Que tenemos hasta ahora Desde la Peña de Huayca Para ver si alguna luz Extraña o algo Este recorrido Está relacionado Con muchas cosas Espíritus indígenas Huacas Duendes Extraterrestres Pueden verlo ya En la cuenta El cartel de la mega Ahí estamos caminando Lentamente Entenderán a veces Las fallas de señal Se están metiendo En un bosque En la montaña Pero bueno Ahí vamos despacio Alejo Váyanos contando Si siente algo O ven algo Obviamente Mucho cuidado No resbalar No caer Sabemos que también Es una montaña Que tiene sus precipicios Entonces con mucho cuidado Si Daniel Precisamente estamos caminando Acá por una parte Muy angosta Aquí es donde Se cierra un poco El camino Ustedes van a dar cuenta Ahí mi compañero Va adelante Llevando la luz ¿Qué les puedo decir? A ver A mano derecha mía Tengo unos arbustos A mano izquierda Tengo prácticamente Un abismo Estamos caminando Acá por un senderito Como les decía yo Al principio Tratamos de buscar Un camino Que no fuera tan transitado Para evitar La contaminación auditiva Entonces Estamos muy cerca Acá A un lugar Que es una planicie Donde ya hemos hecho Unas pruebas Acá la señal Si está más potente Y creo que es el punto Perfecto Para poder hacer El mantra Entonces bueno Acá Estamos en un punto Más alto Ustedes se dan cuenta Ahí la vista Que tenemos desde acá Ese pueblo chiquito Que se ve Es Tabio Ese caserío Que se ve ahí Si lo vemos Perfecto Ese es Tabio Y acá hay un bulto No sé si es un perro Se movió ahí detrás de eso Espera 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 Es que hay un bulto Y se movió Y se era un perro Que angustia No 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 Es que no era un perro Algo se movió ahí Pero no era un perro Es que se vio como un perro Pero no Puede ser juego de sombras Pero no Mire Algo se movió ahí Entonces les estaba mostrando Entonces este caserío Que ustedes ven acá Es Tabio Cundinamarca Y si yo me giro Un poco hacia la derecha Encontramos a Tenjo Que es el que se ve acá Listo Pues miren como son De chiquitas las casas Estamos bien Bien arriba de la montaña Claro Están en la montaña Ustedes pueden Pueden buscar fotos De la Peña de Huayca Envíalas a Twitter Con el numeral Bosques en el cartel Es una montaña Obviamente Con muchos bosques Y todo Están subiendo hasta ahora Miren Enfocan los árboles Están en vivo Hasta ahora La entrada La Peña de Huayca O sea Si siguiéramos Caminando un poquito Más hacia ella Ya entramos en el camino Que nos deja subir Hacia la montaña Pero están en el lugar Perfecto Donde van a hacer El mantra Para el contacto Pues con otros seres Sí Sí Exacto Pues ya tenemos Acá una mejor Visibilidad Se descargó Bueno Eso es otra cosa Que también pasa Muy seguido acá Y creo que ya Dani y la buena Lo han podido comprobar Traemos linternas Y equipos Con baterías full Y ya nos cayó La primera linterna La luz amarilla Ya se nos murió Eso que acabamos de sacar Hagamos el mantra Antes de que mueran Esos equipos Y con esa vista Está perfecta Porque se ve Inclusive el cielo Y todo A ver si vemos Alguna luz extraña O algo Entonces mira Vamos a hacer una cosa Vamos a apagar la luz Y vamos a ver Solamente con la vista Perfecto Que tenemos acá Y los que están Los que les gusta El fenómeno ómnito Estamos en un lugar De muchos avistamientos Y ellos van a hacer Un ejercicio A ver si sucede algo Si ven alguna luz Conéctense ya En la cuenta El cartel de la mega Hay un recorrido paranormal Pero también mezclado Con extraterrestres Bueno Entonces Johnny Explícanos un poco Este mantra Que es lo que activa Y que podríamos llegar A presenciar En este momento Bueno Este mantra Son palabras sagradas Y lo que hacen Es generar Un llamamiento Una llamada Con los seres Que están En otras dimensiones Dígase Extraterrestres OVNIs Entidades biológicas Entidades interdimensionales Intraterrenas Todas estas Escuchen este llamamiento Y Hagan de cuenta Que cuando está Haciendo una llamada Y cogen la frecuencia La persona Los seres Que cojan esta frecuencia Pues Si desean Comunicarse con nosotros Pues nos van a dar Una señal Ya sea A través de luces Sonidos O O de cualquier tipo De manifestación Entonces Para que estemos pendientes Los que están en casa Lo pueden hacer también Si claro Claro Cualquier persona No necesita No necesita 50 años de meditación Ni absolutamente nada Simplemente Estar Tranquilos Su cabeza tranquila Su mente tranquila Y repetir las palabras Las palabras son Facilísimas Son Solín Sala Ra Repetidas veces Ya lo vamos a indicar Cómo es el tono Y si lo van a hacer En conjunto Pues que los tonos De voz Estén A la misma Digamos que frecuencia Y de esta manera Podemos invocar Naves Luces Entidades Entonces Vamos a iniciar Con Alejo Montoya La meditación Vale Solín Salam 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 Solim Salam Ram Solim Salam Ram Ahora nos vamos a quedar un ratico en silencio, mirando si nos contestan de alguna manera. Muy bien. ¿Se escuchó? Sí. Uy, hijo de pucha. Diría un amigo, nos llegaron. Escuchamos acá unos pasos cerquitica, súper cerquita. Acá, acá. Espere, espere. Espérame un seguito porque los pasos vienen, apúntese allá. Pero no, eso está muy cerrado ahí. Vienen de ese sendero. Ajá. A ver. Podría ser un animal, ¿no? Es que escuchábamos, ahorita que estábamos haciendo la última parte del mantra, escuchamos unos pasos acá arriba. Es una parte que yo creo que, calculado, hay unos metros nomás de altura de los árboles al suelo. San Silvano. Otra vez, Silvano. Otra vez, Silvano. Son dos silbidos muy leves. Creo que esos no fueron de ustedes, sino fueron a lo lejos. Sí, sí, sí. Están en La Peña, Juve, que hasta ahora en vivo, 11.41 minutos. Alejo Montoya y Johnny del equipo Morrigan. ¿Ustedes oyen algo? ¿Ven algo? Están en la mitad de una montaña, en la mitad de un bosque y empezaron a ver silbidos. Sí, ahí se ve súper. Vamos a intentar meternos en ese senderito pequeño donde escuchamos los pasos. También nos toca andar casi encorvados para poder pasar por acá. Sí. Entonces, pues eso también nos cuesta un poco. Los que quieran ver esto están en la cuenta del cartel La Mega. Vean cómo están metidos ahí entre una montaña, caminan con sus linternas y en un lugar donde puede haber mucha actividad paranormal. Hubo suicidios, huacas, extraterrestres, indígenas. Miren los árboles, las brujas. Alejo, ¿en este lugar hay mucha historia de bruja? Dani, pues no es tan frecuente como la de los indígenas, pero hay gente que sí, hay gente que dicen que aquí también vienen a dejar ofrendas y muchas cosas. Entonces, claro, o sea, el revuelto de energías, ese salpicón de energético que hay acá, muchas veces, pues permite que hayan entidades de todo, ¿no? Tanto buenas como negativas. No se siente, digamos, una energía pesada. O sea, a pesar de que escuchamos los pasos y que escuchamos los silbidos, no sentimos miedo. O no sé, hablo yo en lo personal, yo ni creo que tampoco. Sino que es como con esa curiosidad, porque es que, como les digo, o sea, estamos en una zona muy poco transitable. Sí, sí. Y los pasos se escucharon palpables. Si quieren este lugar pregúnten si hay alguien ahí, a ver qué les responden, si alguien se quiere manifestar. Vale, 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 perfecto. ¿Hay alguien aquí con nosotros en este momento? Apagamos y apagamos. No. No, déjala acá. ¿Alguien que quiera dejarnos un mensaje? ¿Puedes darnos una señal de que estás aquí? Un ruido, quebrar un palo, algo, una señal que nos permita corroborar. ¿Pueden oírme? Trae los pasos. Los pasos, pero ustedes de abajo. De abajo. Pues, ¿qué necesitan de nosotros? ¿Necesitan ayuda? ¿Escucharon, Dani? Algo muy leve. ¿Qué oyeron ustedes? Lo que pasa es que, claro, nosotros acá lo escuchamos como no tenemos ningún tipo de contaminación auditiva, se escucha muy claro. ¿Qué oyeron? Claro, el micrófono, el teléfono, no. Como un... Algo así. Bueno, sigan preguntando, a ver. Recordemos también que acá hay mucho animal, hay mucho animal silvestre. Desde armadillos y, bueno, una cantidad de animales que pueden también estar aquí. Desde que no sea un oso, todo bien. Bueno. ¿Hay alguna entidad presente en este lugar que quiera comunicarse con nosotros? ¿Hay algún mensaje que lo pueda hacer a través de este teléfono? Que utilice este canal. ¿Qué necesitan? Ahí estamos escuchando pasos. Despacio, despacio. Vienen caminando despacito. Lo que me puede llegar a preocupar es que no sean espíritus. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Identifíquese. ¿Pueden darnos una señal de que están aquí? ¿Pueden darnos una señal de que están aquí? Ahí, sí, sí, sí. Al hombro hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Es que estamos... Estamos escuchando pasos, pero ya no son tan... O sea, son muy nítidos. Me preocupo obviamente de que ya no sean espíritus, sino que sean personas. Pero si fuera una persona que estuviera cerca y ya les hubiera respondido cuando pronto si hay alguien ahí, ¿no? Pues sí, Dani, pero es que no sé. No sé. Es que estamos... Claramente estamos explosos acá con la linterna. No sabemos de pronto... ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien que quiera dejarnos un mensaje? Vamos a seguir avanzando. ¿Ahí cómo estamos de señal? ¿Bien? Bien, bien, bien. Los oímos y se ve bien cuando alumbran los árboles y todo. Bueno, los que acaban de entrar en sintonía en la cuenta del cartel de la Mega en Instagram, estamos en la mitad de una montaña en la Peña de Huayca, famosísima por fantasmas, lagunas, duendes, extraterrestres, huacas. Creo que de todo entra en esa peña, ¿no? Sí, todos los fenómenos para los animales. Dani, Dani, Dani. Escuchen. Cuidado, cuidado. Papi, papi. Hay una luz ahí. Hay una luz ahí, hay una luz ahí. Estamos frente a un árbol grandísimo y vimos una luz en una rama, que no es una luciérnaga, vale la pena aclararlo. Y bueno, esto me recuerda un poco el tema también de las huacas, ¿no? Los famosos tesoros que son muy comunes aquí en este sector. Vimos una luz que se movió en un árbol. Entonces, justamente les quería hacer un primer plano de este árbol ahí. Acá, por este lado. ¿Se escuchan ahí algo? No, se oyen como unos ladrillos al fondo. Sí, 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 hay unos perros ladrando, pero se escuchó acá como cuando... Espere que ya me perdí. Aquí volvemos a salir. Sí, yo creo que aquí este punto ya está bien para... Porque ya empiezan a perder como el sentido de orientación. Bueno. Cualquier cosita que ustedes de pronto lleguen a ver o a escuchar para que nos la reporten. Vamos a empezar a salir por otro camino porque este ya se nos cerró con un árbol grandísimo. Así hasta el momento, lo que les digo, la única preocupación es de encontrarnos con algo que no sea espiritual. Hemos escuchado pasos, hemos escuchado un gruñido, hemos escuchado... Bueno, los pasos que he sido como lo más palpable hasta el momento. Les recuerdo, yo solamente estoy con Johnny. No hay nadie más aquí con nosotros. El espacio donde estamos caminando es muy, muy, muy estrecho. Entonces voy aquí agachado y ya salimos acá, a la planicie. Ahí los estamos viendo. Miren la vista, la vista de Chía, de Tabio. Cajicá se alcanza también. Se ven ahí a esta hora espectacular, a esta hora de la noche. Cuando restan 12 minutos para la medianoche, Alejo Montoya y Johnny del equipo Morrigan están en la Peña de Huayca, donde dicen que han oído unos pasos, unos silbidos. Ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla en su celular. Ahorita este video quedará público para que en sus comentarios a ver qué. Alejo, nos quedan cinco minuticos antes de activar los comentarios de los oyentes. No sé si quiere hacer otros ejercicios de información o algo. Sí, señor. Claro que sí. Estamos acá buscando otro pedacito que es también como los puntos que tenemos identificados. Sí. Ahí hay un pequeño sendero. Toda esta montaña tiene unos senderos que algunas personas no conocen. Esperé. Una mata de mora. Unos senderos que mucha gente no conoce. Aquí estamos literalmente dentro del bosque. O sea, vamos a hacer un plano acá donde estamos. Árboles por este lado. Árboles por este lado. Y... Árboles por este lado. O sea, ya estamos literalmente dentro del bosque. Si siguiéramos caminando unos 25 minutos más, podríamos llegar perfectamente a la cima de la montaña, desde Huayca, donde hemos tenido esos avistamientos, esas luces danzantes. Y la verdad, les comparto, o sea, es fascinante estar aquí a esta hora con un número muy reducido de personas. Solamente somos dos. Eh... Así se viven mucho mejor las experiencias. Si ustedes quieren de pronto sentir de verdad el miedo, lo que es sentirse amenazado de pronto por cosas que uno no puede comprender, no hay necesidad de salir en grupos grandes. Hacer estos recorridos así son mucho más interesantes. Bueno, estamos acá en un punto donde ya nos toca agacharnos, ya están más típidos los árboles. Entonces... Vamos a hacer otro intento de comunicación. ¿Ahí me pueden ver? Sí, ahí lo estamos viendo bien. Listo. ¿Hay alguna entidad aquí presente que quiera hacer contacto con nosotros en este lugar? ¿Algún protector, algún vigía que nos venga acompañando? Hay una luz roja. ¿Pueden acercarse acá? ¿Pueden acercarse acá para comunicarse? Si les molesta nuestra presencia en este lugar, denos una señal. Y con gusto abandonaremos. Pero permítanos abandonar este santuario seguros de regresar de nuevo a nuestro destino. No traemos intención de hacerles daño. No traemos intención de dañar este lugar. Somos simples visitantes. ¿Pueden darnos una señal palpable de que están aquí? Ahorita se está escuchando. Es algo muy... como cuando corre el viento, que es como un trueno, pero... Tal vez ahorita en la grabadora sí se pueda oír, pero es como un sonido de viento continuo, como un trueno, un rugido grandísimo. Muy bien. Sí, puede ser el viento. Estamos en una parte ya mucho más alta. Hemos activado los comentarios en el Instagram Live para nuestros amigos, seguidores y oyentes del Cartel de la Mega para que dejen sus conclusiones de este recorrido. Alejo y Johnny, ¿qué conclusiones sacan de este recorrido de 50 minutos aproximadamente en la Peña de Juay con lugar de mucha actividad paranormal? ¿Qué conclusión sacan ustedes? Porque cada recorrido tiene una conclusión diferente. Puede ir uno y un día haber un extraterrestre, otro día un fantasma, otro día un duende, otro día no puede pasar nada. La conclusión de hoy, Alejo. Pues, Dani, yo digo que hay que empezar siempre aclarándole a las personas que este tipo de recorridos que tengan que ver con lo paranormal siempre son muy impredecibles. El hecho de que estemos acá solamente dos personas en medio de la nada del bosque no quiere decir que los espíritus van a llegar corriendo a nosotros a darnos pruebas de su existencia, pero digamos que lo bonito de nosotros que estamos acá en el video compartiendo con ustedes, con más de cinco mil personas ahorita conectadas, pues, es una energía muy bonita. Aquí no es un sitio que diga, uff, voy a ir a la Peña Juay que asustarme. No. Se puede llegar a asustar porque, claro, las presencias están, existen, son reales, pero no son negativas. No es como lo que podríamos llegar a encontrar en un sitio donde hay espíritus perturbados o con deseos de venganza. Acá estamos en un sitio donde primero te analizan desde que vas subiendo, te observan cuáles son tus intenciones, por qué quieres subir a la montaña, conocen los deseos de tu corazón. Entonces, yo creo que para la gente que al punto diga, no, yo no escuché nada, no sé qué, es más que todo mostrarles el sitio en donde estamos, que es un santuario, de los poquitos que quedan en nuestro país, porque los hemos ido llenando de cemento todos. Entonces, es una reflexión más a este punto de que no es como venir a molestar a los espíritus. Si se quieren dejar presentar, fantástico. Si de pronto logramos tener una psicofonía o algo, se las compartiré. Pero es una paz, Dani. La verdad, la experiencia que tenemos de acá a la vista es increíble. Y de acuerdo con usted, eso es lo interesante de lo paranormal. Mucha gente puede decir, no, no se ve nada. Por ahí veía a alguien que decía, nunca se ve nada. Pues eso es lo que hace serio el cartel de la mega. Para nosotros sería muy fácil decirle a Alejo que es amigo nuestro, Alejo Pilas, yo veré, ¿no? El grito a la medianoche bien berraco que diga, mamá, yo me suicidé, y con eso pasamos a la historia. Sería muy fácil hacerlo, pero la idea de este programa es eso, ir en búsqueda del misterio, a que asustan porque asustan, en dónde, cómo, no es cuestión de tiempo tampoco. Si a usted lo van a asustar, lo pueden asustar en los primeros cinco minutos, como puede pasar ocho días acampando y no pasar nada. Lo paranormal no tiene un manual. Si ustedes están acostumbrados a ver a alguien que lo espantan en todos sus programas, recuerden, hay dos tipos de programas, el show de entretenimiento y el programa investigativo. En los shows de entretenimiento siempre van a tener que ver algo porque precisamente tienen que entretener al máximo a un televidente, entonces tienen que asustar. Pero esto es un programa de investigación. Y mire, estuvimos en el bosque de Okijara, por ejemplo, no vimos un solo fantasma volar, ni nuestro oyente salió volando, ni vimos un cuerpo, y hemos estado en lugares de esto. Entonces es mejor como sacar reflexión de, venga, tantas cosas que se ven de pronto en otros programas, qué es lo que sucede de fondo. Hay que empezar a diferenciar esto. Estos son ejercicios muy serios, 100%, por eso Alejo, hoy hizo el recorrido, el amigo nuestro de la casa, pero con toda la seriedad del mundo y lo que hice. Sintió mucha paz, tranquilidad, se oyeron unos pasos, otras cosas, pero esto es lo interesante. Alejo, pues agradecerle a usted a John y a su grupo de investigadores Morrigan por llevarnos a la Peña Huayca a la medianoche. No, Dani, pues para nosotros siempre es un placer poder compartir con la gente que ya conoce dónde estamos. Si ustedes de pronto no saben o pueden buscar referencia por internet, y la invitación es que si van a venir a este lugar, no olviden mis palabras, que esto es un santuario, que esto es un lugar donde hay que venirles a reflexionar, no a cazar fantasmas como muchos lo pretenden hacer, o a sacar huacas y dañan la tierra, sino que esto es un santuario y los poquitos que nos quedan. De verdad que esa es la reflexión más importante. Cuidar lo poco que nos queda porque estamos en una ambición de siempre querer monopolizar todo y la verdad es que esos sitios ya están perdiendo. Ahorita, Dani, es muy triste que si ustedes se dieron cuenta para poder seguir subiendo tenemos que pasar por cercas, porque la gente se está adueñando de terrenos, lo están privatizando y esto no lo deberían hacer, porque esto es una parte que es patrimonio cultural. De hecho, arriba en la punta de la peña hay una placa que dice que es patrimonio. No entiendo por qué la gente mete cercas y electricidad y bueno, pero es eso. O sea, la gente que quiera venir, las puertas de la Peña Jueca siempre van a estar abiertas para ustedes, siempre y cuando lo hagan con respeto, con la autorización que las entidades nos pueden brindar a nosotros, no porque nos van a hacer daño. Muchas veces nos evitan los peligros. Entonces es eso. Y las que dicen que no ven nada, pues no se preocupen, ya llegará el momento y por eso es que seguimos acá día tras día visitando lugares, tratando de buscar una evidencia porque no es que yo levante una piedra, es algún fantasma, eso solo pasa en televisión. Muy bien, Alejo. Pues agradecerle a usted a Johnny y mucho cuidado al regresar, pues sé que no necesita mi recomendación porque desde chiquito creció en esa montaña, pero igual no falta que tengan mucho cuidado, Alejo, por favor. Me escribí al WhatsApp tan pronto llegue a la casa, me hace el favor. Listo, Dani. Ustedes muchísimas gracias a toda la gente que se conectó y bueno, nos vemos en una próxima ocasión que espero no sea muy lejos. Y a todos ustedes de parte de Juan Palaguno y Dani Tres Palacios, muchísimas gracias, una feliz noche y que en paz descanse. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas y hoy, como el tema son los bosques embrujados, siniestros bosques malditos, les quiero recomendar precisamente dos películas que tratan sobre este tema. La primera película es del año 2004 de uno de mis directores favoritos y la película, de hecho, es una de mis películas favoritas de terror de todos los tiempos. Esta película se llama La Aldea. En España, de hecho, la tradujeron como El Bosque, aunque en realidad se llama The Village, La Aldea. ¿De qué trata? Es un grupo de gente en una aldea rodeada por bosques. Es obviamente en una época antigua y esta gente vive, digamos, muy apacible, muy tranquila, pero siempre muerta de miedo porque hay algo que se oculta en el bosque. Entonces tienen que mantener un toque de queda y un montón de reglas para no molestar a las criaturas extrañas que se esconden en el bosque. En esta película Shyamalan, que es el mismo man de sexto sentido, de glass, de split, de señales, de varias películas, en esta película él logra generar unas escenas de verdad, de un suspenso casi insoportable. Y el giro que da, digamos, entrada al tercer acto es increíble, no se lo espera nadie. La aldea del año 2004, gran, gran película. Y la segunda se llama El Bosque Siniestro, que está basado en un bosque en Japón en el que la gente va a quitarse la vida. En este bosque que existe realmente y que seguramente hoy hablarán los invitados de la mega seguramente, esta película se mueve, se desarrolla en ese lugar. Una mujer, una gringa, ella sencillamente resulta que se va para Japón a averiguar cómo fue que su hermana desapareció, por qué desapareció. La película es escrita, entre otros, por un señor que se llama David S. Goyer, que es uno de los grandes guionistas de Hollywood. Incluso él, por ejemplo, escribió junto a Christopher Nolan la primera parte de Batman, de la trilogía de Nolan, la de Batman inicia. Él escribe esta película, una película súper chévere con un suspenso muy, muy interesante. Y además es sobre todo interesante porque habla precisamente de este bosque del que les cuento y cuenta un poco de la historia, de lo que sucede allá, de por qué la gente va a un bosque específicamente a suicidarse. Estas dos películas, ahí el póster se los dejaré tanto en Instagram como Twitter, en arroba álvaroescribe, donde les dejo además todas las recomendaciones que les hago todas las noches de cine y literatura. Recuerden, arroba álvaroescribe, tanto en Twitter como en Instagram. Y hoy, por supuesto, les quiero recomendar que lean Virginia, el libro prohibido en tantas librerías de Colombia. Virginia, la historia de esta monja con crisis de fe que termina abriendo las puertas del infierno y desatando el apocalipsis demoníaco en la tierra. Virginia, prohibida en varias librerías por su alto contenido sexual y violento. Lo pueden conseguir ustedes, hacerle el quita a la censura, tener el lujo de tenerlo en sus manos, entrando a buscalibre.com, buscalibre.com. Ahí en el buscador ponen Álvaro Vanegas, Virginia, y de una les va a aparecer. Está con descuento y además con envío gratuito a cualquier lugar de Colombia. Entonces hay que aprovechar, antes de que se acabe esa promoción, envío gratuito y descuento Virginia de Álvaro Vanegas. Muchas gracias. Recuerden las dos películas de hoy, La Aldea y El Bosque Siniestro. En arroba Álvaro escribe, muchas gracias por escucharme. A Tres Paredes Laguna, un abrazo muy fuerte. A todos los oyentes se les quiere. Recuerden que la vida es como el cine, pero sin efectos especiales. Sigan sintonizados. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados, les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helping. Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. Las puertas del misterio se cierran por esta noche. Pronto, iniciaremos una nueva travesía por el mundo paranormal. Aquí, en el Cartel de la Mega. ¡Hasta! ...